Nos pueden seguir en Telemetaverso, en Twitch, esta plataforma para hacer streaming donde estamos nosotros desde el comienzo del primer programa en esta segunda temporada. ¿Y cómo nos vinimos hoy, no Martín? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, bienvenidos, bienvenidos. Estamos, hoy estoy, viste que estoy pink, hoy estoy pink. Hoy vino, este... Modo Barbie. Hoy está en modo Barbie, entonces, mirá cómo estamos con la casita. Hoy vinimos con la casita de Barbie. Vinimos con la casita, yo soy Ken, Ken del interior. Yo soy Barbie, de bajo presupuesto. Sí, yo soy Ken, pobre del trope, así como me ven. Estoy medio fuera de cosas, pero no voy a mover esa cámara porque si no se nos sale la casita de la cabeza. Sí, Martín, se te va a caer el rancho, Martín. ¿Quién dijo, qué dicen estos tipos? No digo los que están escuchando la radio, ¿qué dicen estos tipos? Lo que pasa es que en Twitch en estos momentos estamos con la casita de la Barbie. Sobre nuestras cabezas. Claro, porque estamos en modo Barbie, porque la tendencia esta semana fue el estreno de Barbie, pudimos ver de todo, ¿no? Es mejor la casita de la Barbie que una bomba atómica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, Martín, y que se salvaron, sí salvaron que no, vinimos con el pelo rosado. Con el pelo rosado, este... Era la idea. El rosado Barbie, porque después de la muñeca hay varios tipos de rosado y hay uno que se llama rosado Barbie. Rosa Barbie. No sé qué número corresponde en la paleta de colores para los creativos, ¿no? Para los diseñadores, pero... Sí, no... En el popular es rosado Barbie. Como el magenta, ¿no? Magenta. Bueno, y este... Pero la vio la película, ¿tuvo oportunidad o todavía no? No, no pude, Martín. Ah, bueno, bueno. No, yo vi toda la previa, mirás, los que fueron las van premier, vi toda la movida, las redes sociales, vi cómo la gente también iba, porque parece que la dinámica era que tenías que ir de rosado. No, además, por lo menos en el cine local, en nuestro querido Cine Teatro Norte, había descuentos y ibas de rosado. Ah, qué bueno. Sí, sí. Después en los otros cines que vi, simplemente la gente ya tiene como estilo el cosplay de la película que va a ver, ¿no? Entonces, fue todo el mundo de Barbie, porque me tocó estar en el estreno allá en Montevideo, en una de las salas que se estrenó y trabajando yo por allá, ¿no? Y resulta que, bueno, ya que estaba ahí, entré, porque me imitaron y entré a mirar la película. Lo que no sabía es que es una película de dos horas. Sí. Increíble. No pensé que una película de Barbie tendría que durar tanto, pero bueno, es eso lo que duró. Bueno, polémica también por el lenguaje. El tema es una cosa. No sé qué comprensión ha tenido la gente con respecto a esta película, pero tengamos en cuenta que no es una película infantil. Porque sea de Barbie no es para niños, ¿eh? Primero que nada. Creo que dice, ¿no? Mayores de 13. Claro, es una película, una mirada bastante contemporánea y con mucho humor. Claro. No es una película infantil, no es una película de, póngale, patrulla canina, ponele, que es orientado para preescolares, ¿viste? Y escolares, quiero decir. Pero que se trate de una película de un juguete tan popular no quiere decir que fuera una película infantil. Entonces, claro, hay un montón de cosas que supongo yo que la gurizada que fue a ver porque creía que era una película infantil se aburrió o no se entretuvo toda la hora. Además de que sabemos que la gurizada toda la hora no se va a entretener. No, dos horas. Son los primeros diez minutos, después ya andan en otras. No, y además, Martín, también el tema del lenguaje de que no entendieran de qué iba el diálogo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Que uno capaz más grande lo entiende, se ríe, entiende el chiste, sigue el chiste en la película, pero... Sí, sí, tiene mucho ingenio. Tenían que haber cuidado de eso, me parece, también, ¿no? Tiene mucho ingenio porque estamos hablando de que tanto Barbie como Ken, que son los dos personajes de esta fábrica de juguetes Mattel, vienen desde el mundo de los juguetes donde ellos habitan al mundo real. Claro. Entonces se da unas situaciones... Y estábamos acostumbrados a ver Barbie, ¿no? En todas sus versiones, en Tinkerbell, en Blanca Nieves, en Rapunzel, en todas las historias Barbie, Barbie, pero siempre en 3D, animado, siempre animado, nunca en persona. Y los juegos que venían también para PC y para Play, creo, también venían, o no sé de qué marca, venían los juegos de la Barbie y eran animación 3D de la muñeca en diferentes situaciones, representando todos los complementos que tiene la muñeca, ¿no? Porque viste que tiene la casita, el auto, hay una Barbie que anda a caballo, entonces viene el caballo para la Barbie y todas esas cuestiones, ¿no? No inventaron una con Termi Mate, ¿no? Capaz que debe haber alguna uruguaya hecha artesanalmente, que es la Barbie Mate. Mate, la Barbie, equipo de Mate, y vendrá... Yo le pondría la Barbie Charrua o la Barbie Gauchita. La Barbie Charrua capaz que coincide más ahí, sí. Y la Barbie Gauchita ya vendría de bombachín, de pañuelito, ¿no? Claro, con un caballo. Con un caballo, con algún broche, algún moño, algo, no sé, un poco más tradicional. Un pañuelo de China. También, sí. Ah, ¿y por qué no vestida de China? Puede venir de China, ¿no? Claro. Y alpargata de taco, porque no podés ponerle otro calzado si la Barbie tiene el piecito así. Alpargata con taco. Claro, alpargata con taco. Hay crocs con taco, imagínate. Ay, sí, Martín, no, no, no. ¿Los has visto? Eso es un horror, un horror. No, 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 no se puede. Bueno, convengamos que las crocs ya son un horror. No... No, no, con taco todavía, de goma. Sí. Con taco de goma. Exacto. Entonces, claro, porque como la Barbie tiene el piecito, todos sus calzados son de taco. Claro, ella ya tiene el piecito así de... La Barbie china o la Barbie gauchita, ¿qué le pones? O un par de botas de cuero o si no, una salpargata con taco, porque si no le va a quedar empinada la alpargatita. No, 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 no le entra, porque la alpargata es recta, entonces no sé. Claro, no sé, va a deformar toda la alpargata. Y bueno, gente, volvimos a la normalidad. Ahí estamos. Salimos del mundo de Barbie. Ahí estamos con la casita, ahí se me borró, ahí vino. Tu casita, tu casita, Martín. Están humeantes, ¿viste? Sí. Están echando humo. El calor que hace hoy, apagá la chimenea, Martín. No, pero está secando ropa la Barbie, supongo. Sí. Porque echa humo por la chimenea a las casitas de la Barbie. Hoy estamos pensando mucho. Oh, sí, se nos quemó la cabeza, se nos quemó el cerebro. Se nos está quemando el cerebro a esta hora. Echan humo las neuronas. Y bueno, entonces habría que definir qué tipo de calzado trae esta Barbie, porque hay de todas. Y lo que aparece también en la peli es unas Barbies descontinuadas, que en algún momento salieron y después las sacaron del mercado. Por diferentes razones. Bueno, la mayoría de la gente creo que ya la habrá visto, ¿no? El estreno fue este fin de semana, o sea, hoy es viernes, ¿no? Hoy es sábado. El jueves creo que empezó, ¿no? Sí, jueves ya empezó el estreno. El jueves fue el estreno mundial. Ahí va. Y el cine local ya estaba con el estreno. Y con la cajita allí también. Mirá que he visto fotos. ¡Ay, qué bueno! Con la cajita y el logo de Cine Norte y te parás ahí. Eso es el barbo, el Ken, la Barbie y el Ken. No, es barbo. Yo me acuerdo que de chica también siempre decíamos el barbo y la Barbie. Y no, después nos enteramos que tenía nombre, se llamaba Ken. Y había otro. ¿Cuál? Hay otro personaje masculino que era amigo de Ken, pero también fue descontinuado y aparece en la película. Sí. Ah, pará que me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Max Till, ¿no? No, no, no. No me acuerdo cómo se llama el amigo de Ken, pero aparece en la película y, bueno, los personajes son muy graciosos. El casting que hicieron los actores está muy bueno. Te hace reír, obviamente. Me imagino, sí, cómo se habrán reído para ser muñecos. O sea, no, no. Y después hay sorpresas también en la película, no le vamos a contar a quienes no la vieron todavía. Tienen que ir a verla. Hay otras apariciones muy, este, de sorpresa también. Este, y todo ese desafío entonces de que esta muñeca y este muñeco vengan a, al mundo real, tiene relación con las personas que, o sea, los niños, ¿no? Los niños y las niñas que juegan con esos juguetes es lo que a ellos les sucede en el mundo Barbie. Yo no sé si todavía está, en mi generación sí jugábamos muchísimo, coleccionábamos. Y, bueno, teníamos el genérico de Barbie porque Barbie sería muy caro. ¿A qué edad conociste una Barbie de verdad, no? Sí, era muy caro. O sea. Había, venían unas. Las que venían de acá eran de Ciudad del Este, me parece. Sí, obvio, Martín. Sí. Pero, bueno, nosotros igual consumíamos Barbie, claro, para nosotros era Barbie igual. ¿Cómo no? Y después estaban las que... ¿Sabés qué edad tiene Barbie? No. 69 años. Pero mirá vos, no se le nota, ¿eh? No, la verdad que, ¿cómo hace Barbie? En la película no se le notó eso. No, pero realmente Barbie, desde que fue creada, sí, hoy, sí. Si Barbie llevara la vida como nosotros, como los humanos, hoy tendría 69 años. Qué notable, ¿no? Y este, bueno, la que venía acá era genérica, sí, y todos sus complementos también eran genéricos. Y venían diferentes accesorios y después estaban las que tuneaban a la Barbie. Ah, sí, yo era una de esas. ¿Usted era de teñirle el pelo o no? De cortarles, de hacerles peinados, de hacerles ropita. Hubo una época que estaba de modo de hacerles ropitas. Entonces, le hacíamos ropita, intercambiábamos ropita con las amigas, les prestábamos, viste como nosotros después de grande nos prestamos la ropa, bueno, me prestás este vestido para mi Barbie, y vos préstame este, y cambiábamos, intercambiábamos. Ahí está. Y se acuerda que también había una Barbie niña? Sí, sí. No sé cómo se llama, pero había. ¿Era sobrina o era hija de Barbie? Yo no entiendo si era sobrina o era hija. Yo me acuerdo ahora. Creo que algo así como que, me parece que en la peli era tipo la sobrina, viste. Para mí que era la sobrina, sí. Porque incluso cuando salió la parte que ella es veterinaria, la niña le ayudó muchísimo con los animales, a la niña le gustan mucho los animales, algo, 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 recuerdo. Ahí está. Ya no juego a la Barbie, pero... Sí, claro, pero son clásicos, ¿no? Pero te diste cuenta una cosa, ¿no? ¿Quién más le hizo la publicidad y todo? Sí. Fue generaciones de 30 para arriba. A la peli. Sí. Ajá. En el tema publicidad, en el tema... En las redes sociales. En las redes sociales. Sí, sí, sí. Como que, vamos a decir, el público más chico, no... No, 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 para nada. En este estreno en que me tocó estar allá en Montevideo... Fue a nosotros los adultescentes que volvimos a Barbie. Era pura gente mayor la que estaba en el cine. Ah, ¿no había niños? Ah, vi solo dos niños, nomás. Ah. Y estuve en un lugar donde habían tres salas habilitadas que pasaban la peli en simultáneo. Y este... Ponele que me perdí a algún otro niño o niña que andaba en la vuelta, pero... En tres salas llenas, no sé qué capacidad tienen, pero eran como 20 filas de asientos para arriba, ¿sí? Para... Este... De esas tres salas, en la que yo estaba no había ni un solo niño ni niña. Y este... Y antes de entrar ahí a la previa, sí vi un par de niños. Ponele que se me perdieron a algún otro y que hubieran cinco menores en todo ese público. Lo demás era gente grande también. Eso fue lo que más me llamó, digo, qué nostálgicos, qué nostálgicos que somos. Porque Barbie se supone que iba a estar todo el público infantil o más joven. No, no los estoy llamando de viejos, sino que digo, pensé yo que estaba como que el target de público para esta película de esta vez iba a ser entre los 15, los 20 años. Pero no, 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 se les fue de las manos. Y creo que yo no he seguido la saga porque específicamente Barbie le he comprado para mis hijas en algún momento, ¿no? Pero, ¿hay alguna otra peli? ¿Ha habido? ¿Solo dibujitos? Solo animación. Animación. Ah, eso era lo que había. ¿Por qué está? Barbie Tinkerbell, Barbie, este, bueno, Pocahontas, Barbie. Todas las Barbies en todas las princesas de Disney estuvo. Después la tenías por profesión. Ahí después tenías, bueno, la siempre Barbie princesa, la original. Claro. Bueno, entonces se sacaron las ganas de hacer este. Y bueno, las actuaciones están barras, ¿no? Ah, tengo que verla, tengo que verla. Es una comedia donde suceden temas muy actuales dentro de lo que es el regir la sociedad desde un patriarcado o un matriarcado, ¿viste? Entonces tiene relación con eso un poco, sin querer contarles la película a quienes todavía no la vieron y ya les digo, este, me pareció re larga la peli, este, para, para ser una película de la Barbie, pero bueno, está, está linda, está, o sea, entretenida, quiero decir, ¿no? No es más que eso. Martín, mirá la maldad, la maldad de los oyentes, me pusieron acá, Barbie bajo presupuesto, muy buena esa. Sí. No quiero, no quiero ni verte cuando se estrene Fiona. Qué notable, ¿no? Cuando se estrene Fiona, cuando se estrene Fiona, voy a venir de verde. Pero que va a haber una peli de Fiona. No, no, no sé, no, acá está tirando la audiencia, está tirando. Ah, perfecto. Dice, si yo hoy vine como Barbie de bajo presupuesto. Sí, sí, Barbie bajo presupuesto. Y bueno, gente. Somos Barbie paraguayo nosotros. No, de tercer mundo. También, también. Somos de tercer mundo. Bueno, es lo que hay, es lo que hay audiencia y van a tener que conformarse. Y han habido intentos de otras muñecas de ese tipo, ¿no? Después de la aparición de Barbie, ¿no? Sí, sí, sí. Que fueron acompañadas también con dibujitos, me acuerdo, una serie de muñecas que tienen que ver con dibujitos animados de la televisión, de los Discovery Kids y todos esos canales específicos de programación para niños, que es el complemento, ¿no? Una cosa complementa a la otra o a veces tiene éxito un dibujito y sale el peluche, el muñeco animado y todo el mundo lo quiere comprar. Inmediatamente, Martín. Es la idea. Esa es la idea. Crear un producto que se difunda por televisión y luego el merchandising que lo rodea, ¿no? Ah, claro. Y esa es la idea porque después vendés todo lo que orbita en torno a la, ya sea a la serie, a los dibujitos animados. Y ese creo que es el gran mercado después, ¿no? Claro, por supuesto, es ese, sí. Después pasás años vendiendo. ¿Te acordás los teletubbies? Sí. Bueno, yo no soy de la época de los teletubbies. Mis hermanas más chicas, sí. Claro. Entonces, en un momento le comprabas el inflable, le comprabas el peluche, le comprabas la almohadita, le comprabas no sé qué. El cumpleaños era de teletubbies. La torta era de teletubbies. Elegían los teletubbies. La decoración. Porque mi teletubbies es este. Porque mi teletubbies... Ah, sí, sí. Ah, y hablaban, y le tocabas la panza y hablaban, y no sé, cantaban, todos. Y en casa todavía quedan ejemplares. Nunca entendí el concepto de esos seres. No sé cuál es la función de sus antenas. Y eran como televisores, ¿no? Que tenían en la panza, ¿te acordás? Martín, vos sabés... Empezaban a proyectar algo de repente. Claro, vos sabés que dicen, en la teoría macabra... Sí, hay una teoría macabra con respecto a los teletubbies. Sí, sí. Que dicen que reflejan la historia... ¿Cospiranoide? La historia, sí. La historia, creo que fue de unos niños que tenían problemas. Ah. Y tenían, o sea, tenían problemas psiquiátricos. Sí. Y entre sus locuras, uno de ellos... Ah, para el tratamiento creo que... No sé qué fue lo que pasó, ahora no recuerdo. Después les voy a traer bien la historia. Ajá. Como castigo le sacaron la televisión que ellos pasaban todo el día mirando la televisión. Ajá. Entonces ellos se abrieron las panzas para ponerse ellos las teles adentro. Ay, no sé, gente. Eso me contó YouTube. Bueno, hay que hacer una... Debe haber una horror story. Sí, sí, sí. Horror story. Les juro, les juro que lo vi. A ver, la audiencia que no me deja mentir está eso, está en internet. Teorías cospiranoide con respecto a los teletubbies. Bueno, después decían... ¿Y el sol? ¿El sol que es la cara de bebé? Para mí era de... Para niños chicos, para preescolares, para niños que ya no eran bebés, pero tampoco eran grandotes, era un entretenimiento ideal porque les hablaba el mismo idioma. ¿Te acordás? Otra vez, otra vez. Hablaba de ese idioma los teletubbies, ¿no? Ay, pero Martín, para mí deseducaba. Entonces, se entretenían ahí, ¿viste? Claro, después está eso, ¿no? De que después no... No sé, no sé, no sé. Nos dimos cuenta que no tenés que hablarle como niño. Hablale tiempo para que aprenda. Bueno, y ahora, sin embargo, con estos otros... Después de teletubbies ya vino toda una saga de otros programas y todo, en la cual les hablaban a los niños en español neutro. Ah, sí, sí. Y ahí empezaban. Ojo, siempre hablaba con padres, ¿no? De que no, porque queda hablando así, que... Y después, sí, obviamente en la escuela no hablan así. Entre sus pares no hablan así. Mirá que sí. Ahora, Martín. Sí. Pero al principio era como que muchos eran... Los niños eran como que, bueno, mirá los dibujitos, todo, pero mirá que en la escuela no se habla así. Porque estaban expuestos a burlas, a bullying, a todo. Bueno, sí, por eso... ¿Ahora está por qué? Para cuidarse de eso, capaz que no lo hacían, pero siempre me toca visitar el centro de estudios. Esta semana estuve con tres grupos de cinco años, tenía los niñitos, y me encontré niñitos hablándome en español neutro. Claro. Inclusive, una persona que estaba allí preguntó, ¿Ella es cubana? No, no, son todos de acá, hablan español neutro por la tele. Claro, porque están siendo educados también por... Y ya ni la televisión. No, no. Por YouTube. Por YouTube, por los celulares, por Netflix. Sí, sí, sí. Y siguen hablando así, me encontré con toda esa agurizada. Ah, y te voy a mostrar una foto, te voy a mostrar una foto porque encontré la hija perdida de una de tus hermanas. ¿Opa? Sí. ¿De cuál? No, no, pero yo no tengo sobrinas. Bueno. Yo tengo solo sobrinos. Te voy a mostrar cómo tenés una sobrina. Ay, no. Y ni la madre sabe. No. Decí que los cambiaron. Yo la miré así y digo, ¿la hermana de Elis? O sea... ¿La sobrina de Elis? O sea, es la hija de la hermana... ¿Es idéntica a tu hermana más chica? ¿A Dayana? A Dayana, exactamente. Te voy a mostrar... Bueno, justamente Day no tiene hijo, por eso. No, no tiene, no, o sea, sé, digo, no, no tienen, ni lejos debe estar. Ay, no, 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 mostrame la foto. Bueno, te voy a mostrar, es ella en pinta. ¿De chiquita? Sí, de chiquita, cinco añitos, va al jardín. Ah. Quiero saludar a Naomi, la Nao es maestra en una escuela pública y también es maestra en un jardín privado y fui a contarles cuentos a la escuela de ella, al jardín quiero decir, que está al lado de una escuela, ¿viste como la escuela 19 que tiene el jardín al lado? Sí. O la 78 que tiene el jardín 76 al lado, bueno, así. Pero allá en Montevideo, este, y obviamente juntamos los tres grupos de cinco años, ¿no? Entonces estaban toda la gurizada de cinco años allí, yo les conté un cuento, estuvimos, este, bien entretenidos allá y después fui a la clase de ella a saludarlos, a recibir muchos regalos de la gurizada y en uno de esos grupos, este, estaba esta niñita y digo, no, es increíble la, 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 la igualita que es, este, los mismos rasgos todos. Ahora te voy a mostrar la foto porque nos sacamos una selfie con toda esa gurizada hermosa y, este, y está ella ahí. Después se la vamos a mandar a Dayana. Sí. Dayana, ahí está tu hija. Ahí está tu niña. Anda a buscar tu niña al jardín. Anda a buscar tu niña, anda a llevarla y anda a buscarla todos los días. Hacerte cargo de tu hija Dayana. Sí, eso, este, bueno, increíble, me fui a ese jardín porque esta semana pasada, esta semana que pasó estuve. Te iba a preguntar, ¿cómo estuvo tu semana? Ya veo que estuviste de viaje. Estuve, mirá, mirá dónde estuve, fui a tomar agua salada. Ay, ¿por qué, Martín? Porque fui a la capital. ¿Probaste el agua? Está salada. ¿Vos sabés que justo esa semana volvió a los niveles normales? No, no. De todas maneras, en. Bueno, por suerte. En todos los domicilios que estuve andaban con. Los bidones. Fardos de agua mineral y bidones de agua mineral, ¿está? Y se cargaba un dispensador o este, pero ya cocinamos con agua de la canilla. Ah, bueno, ya es un paso. Se limpia ya con. Ya estaba, no sé. No va a seguir quemando calefones. Por lo pronto, ese es el temor. Ya tuvimos este, a Nao ya le pasó de que marchó el calefón, ¿ya? Sí. Marcha la resistencia, ¿viste? Claro. Y es, se acorta la vida del calefón debido a la salinidad del agua y a los tratamientos con el exceso de cloro también, ¿no? Entonces eso, bueno, acorta la vida de los calefones y ni quiero hablar de lo que va a hacer la vida de las cañerías, que ahí está lo más feo. Ay, ay, ay. El calefón lo saca, le cambias la resistencia y listo, de última cambias el calefón. Ahora, cañería. La cañería, Martín, y más esos edificios que ya tienen años. Complicado. Me imagino que ya están devastados, ya están medio todo, como es, comido ahí, ¿no? Los caños. Con esta crisis hídrica, mmm. Ahí se complica, pobre gente, ¿no? Y, bueno, entonces anduve por allá, en este jardín del barrio Piedras Blancas, un amor laurizada, la dirección de la escuela, las maestras también. Bueno, muy divertidos los chiquitos. Y hubo, también, me pasó lo siguiente, porque Naomi, la maestra, para preparar a los niños, les contó que iba a ir un sí, una persona que era su padre, que se llamó Martín, y como quería dejarlo con ilusión a los niños, obviamente, como ella va antes a la escuela, ya una hora antes ya está, ¿no? Allá en la escuela. Y, ¿viste que los grupos del mismo jardín, que son de la misma edad, los distinguís de qué clases son por el color del tuniquín? Sí. Y el tuniquín de su clase es de color azul. Entonces, por elección de los padres, a ese grupo los padres le llaman los pitufos, porque son de color azul. Claro. Los padres conocieron los pitufos. Los niños, sus hijos, que no tienen ni idea qué son los pitufos, no lo dan por ningún lado. Pero estuvo la película y ahora hace... Hace dos años. Pero no es algo que consumen por sobre los dibujitos, que sí consumen, ¿viste? Sí, 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 es verdad, es verdad. No conocen. Pero, entonces, una madre le llevó de regalo el peluche de una pitufina. Ah. Y lo tienen en el salón, allí. Entonces, Naomi lo que hizo fue escribir una carta de parte de pitufina, que ella invitaba ese día a un amigo que venía a contarles historias. Bueno, o sea, que venía a visitar a los niños, ¿no? Y los niños tendrían que adivinar a qué venía y qué hacía. Bueno, entonces, cuando los niños llegaron, vieron un sobre pegado en el pizarrón y preguntaban qué era. Y el mensaje decía que eran para los niños de ese grupo. Entonces, la maestra dijo, no, decía para los niños, yo no sé qué dice esa carta. Estaba esperando que ustedes llegaran, porque no dice maestra, dice los niños. Ay, me imagino la ansiedad. Entonces, le dieron autorización que ella abriera la carta, sacó la carta y la empezó a leer. Y era de parte de pitufina, y pitufina invitaba a su amigo. Bien, cuando yo llegué a la escuela, los niños estaban en el comedor, estaban tomando su copa de leche con un pancito, con unos refuercitos ahí, pan con dulce, en fin, y fiambre. Ay, qué rico. Sí, y entonces, Naomi me contó, mirá, que te invitó pitufina. Ah, bueno, bueno, está. Entonces, yo llegué allí, y sabían mi nombre. No sabían quién era, pero identificaron. Un tipo extraño ahí, este tiene que ser el tal de Martínez. Claro, este señor no viene a la escuela, este señor no tiene tuniquín. No, 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 y aparte no viene a traer a ningún niño, nada. Este no es papá de acá, de la zona. Bueno, yo les dije, sí, bueno, yo vengo de parte de pitufina. ¡Wow! No podían creer, ¿viste? ¿Podés creer que yo estaba con un canguro de capucha roja? Y le digo, ¿conocen a papá pitufo? Todos me dijeron que no, porque no lo conocen, obviamente. Claro. Inmediatamente busqué una foto en el celu, papá pitufo, y dije, papá pitufo tiene el sombrero rojo y barba blanca. Me pongo la capucha y les muestro la foto. Y me paro en la posición de la foto. Ah. Piraron los grises, ¿viste? No, qué divino. Y yo soy amigo de pitufina. Busqué inmediatamente papá pitufo y pitufina en una foto ahí, y les muestro la foto. No podían creer los niños, ¿no? Estaban re felices. Hasta que llegó uno, me tocó, ¿no? Me tocó y dice, pero vos no sos azul. Ay, sí. Te van a joder, sí. Son niños, son niños. Bueno, este. No son, no, no, no. Yo le digo, no, 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 pará, lo que pasa es que no me pinté hoy. Hoy hace mucho frío y la pintura estaba fría. Ah, dijo el niño. Ay, me muero. Comprendió, comprendió. Pero inmediatamente me dijo, no, pará, si vos no sos azul. El de la foto es azul. Claro. Y vos, acá, hay algo, no sé, no sé. Está faltando algo, que no lo veo muy azul. No sé, Rick. Todo, sí, no lo sé, Rick. Parece falso. Parece re trucho este loco. ¿De dónde sacaron este pitufo? Venía todo con la capucha roja, lo más bien, pero lo de la azul no le salía. Lo trajeron de ahí, de la feria de Piedras Blancas. Yo era de la feria, peor todavía, ni de Paraguay venía de la Piedras Blancas, de la feria venía ahí. Increíble. Bueno, ya estaban instalando la feria, ¿eh? No, no sé, yo pensé que esto era los fines de semana, pero ya cuando llegué allí. Sí, 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 hay un cantero central allí ya. Es más, ahí, la parte de Beloni, vamos a decir, el área comercial de Piedras Blancas. Y bueno, ahí nomás ya a esa hora de la mañana y bueno, cuando salí también al medio estaba más lleno todavía. Después tuve que explicarles dónde vivía, dónde era que vivían los pitufos, ¿viste? Ay, no les dijiste que vivían en Bella Unión, ¿no? Les dije, no, Pitufolandia, le encajé ahí. Ah, está. Sí, tuve. Mirá, en Bella Unión tenemos cada personaje, pero no, todavía no hay pitufos. Y después, ¿cómo venía? Yo les dije que era un ómnibus que tenía que tomar, que eran dos ómnibus, porque quedaba lejos. Entonces uno decía ómnibus y el otro decía pitufolandia. Y se aseguraron una vez que me fui. Ay, Martín, yo me imagino toda la historia. Se aseguraron de que les mandara una foto del ómnibus. Entonces tuve que crear una fotografía para enviarle a la maestra que les mostrara a los niños que yo creo que no había ni, estaba en la parada del ómnibus, todavía no había llegado el ómnibus que correspondía para volver, de regreso. Y ya tenían, ya le habían pedido a la maestra. Y la maestra ya me había mandado audio y dice, no te olvides la foto. Ay, Dios. Y ahí estoy yo tomando el ómnibus, ¿verdad? Ah, y pitufolandia dice. Claro, ahí está, verá. Ay, Martín. Y la pitufina, ¿viste? Y la pitufina, claro, porque ya iba. Ellos no van a leer, ¿viste? Obviamente no van a leer, pero identificaron el ómnibus. Ahí le muestro a la gente que está mirando en el Twitch el ómnibus que es igualito al manga, 192 mangas. 192 mangas. Yo iba a decir, ah, mirá qué bien, Kutza, ¿no? Sí, Kutza. Tiene convenio, tiene convenio con Kutza. Tiene convenio. ¿Cómo están, no? ¿Cómo están, Kutza? Iba a Gargamel ahí. ¿Gargamel iba manejando? Con el gato. Increíble. Ay, no. Bueno, después me enteré que quedaron felices. Felices quedaron los niños. Y me imagino ahora, cuando salgan a tomar un ómnibus con sus padres, van a estar atentos a ver si viene el ómnibus de Pitufolandia. Ay, sí, de Pitufolandia. ¿Te imaginas que le digan, no, papá, no viene? Ese no es. Ese no es. Yo a ese no me subo. Ay, te van a llamar los padres y decís, Martín, vení con tal. ¿Quién le dijo a este unísimo? ¿Qué está pasando? Dene, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, la creatividad, ¿no? Ay, qué hermoso. Y ellos cómo también. Disfrutaron, ¿eh? No, y cómo también se prestan para esa dinámica, ¿no? Increíble. Y este, bueno, genial, la gurizada siempre es lindo. No se van a olvidar más de los Pitufos. Sí, y la maestra y la directora casi que quieren que vayan toda la semana. No, señora, señora, no. Pague mi sueldo. ¿Cuándo usted vuelve otra vez? ¿Usted sabe usted, maestra? Directora, ¿usted se da cuenta que yo hice 630 kilómetros? Son 1.200 kilómetros. Martín, no, no, no. Te dedicás a la docencia. Ahí me vas a abandonar como Federico. ¿Qué hago? Increíble, ¿no? Pero bueno, coincidió ahí, bueno. Pero qué hermoso. Más bien que acepté la invitación, he ido a tantas veces a diferentes escuelas de acá de Bella Unión y de Gomenzoro también estuve. ¿Cómo no voy a ir a la clase de la maestra Naomi? Preciosa la gurizada y siempre, bueno, uno sale de energías renovadas, ¿no? Porque cuando a los niños les agrada algo, la demostración de cariño es tan sincera y tan genuina que es increíble. Y bueno, me vine con una carpeta llena de dibujos, ¿no? Porque habían preparado dibujos. Ah, y después, Martín, si querés, buscálos y los mostramos. Sí, 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 tan precioso. Me encanta, me encanta cuando se te hacen los dibujos. Tan precioso los dibujitos. La maestra dejó, los tenía bien instruidos y cada uno me entregó su dibujito. Ahí se esmeraron los niños y las niñas. Felices ellos de que los visitara. Nos sacamos una foto con Pitufina y la maestra, obviamente, ya en el salón de ellos, ¿no? Porque primero estuvimos con todos los grupos y después estábamos en el salón de ellos ya con los niños. Ahí estamos, mirá. Y ahí con las dos colitas podés ver a tu sobrina que no es. Pero ahora te voy a mostrar más fotos. Ay, ¿para qué? No, no, no la estoy viendo. Con las dos colitas, ¿dónde estás? A la izquierda, ahí en la foto, usted puede ver a su sobrina que no es. ¡Ay, Martín! Decime si no es. Bueno. O sea, ¿lo mirás así? Sí, sí, sí. Daddy. Es Daddy. Bueno, ahora hay más fotos que les voy a mostrar a la gente que está en el Twitch en estos momentos. Y para que vean acá la gurizada. Y nosotros estamos con Pitufina, con la maestra. Daddy que está ahí atrás. Y toda la gurizada que está ahí. Esa era solo una clase en ese salón en el que estuvimos. Ahí se la ve mejor, mirá, esa carita de tu sobrina. Además, hace la misma cara para sacarse la foto. Exactamente. Ay, exactamente. Tengo fotos, tengo fotos así. Es increíble. Es increíble. Todo, todo, todo. Yo iba, pero no sabía. ¿Será que...? Es la propia, ¿no? Encontramos acá. Todavía le conté a Naomi, ¿sabés que hay una niña en tu clase que es exactamente igual a una hermana de él y mi compañera del programa de Metaverso? Y sí me dice, sí. Busqué la foto de... De Daddy. De Daddy en su red social y le digo, mirá, pero esa es hermana, es igual. Increíble, ¿no? Bueno... Todos tenemos nuestro doble, ¿no? Todos tenemos nuestro doble. Nosotros el otro día hablábamos de que teníamos más de una vaca para cada uno de los uruguayos, pero en el mundo todos tenemos nuestro doble. Martín, me dijeron también, en la audiencia, en la semana, que no, que el tema de las vacas no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque va a llegar fin de año, porque viste que la semana pasada hubo no sé cuántos casos de abigeato, entonces dice que no, que no porque va a terminar en una guerrilla, se van a estar matando las vacas de todo. Entonces, bueno, vamos a tener que cambiar de animalito, no sé, no sé. Si no le damos una vaca, no sé, una gallinita. Sí, no, hay que instrumentar bien, legalmente instrumentar bien eso, porque es solo una vaca. Lo de la casa sí va a ser solo una, tampoco te van a dar una casa cada 10 años, pero la vaca, claro, te dan una o qué haces. De entrada la carneás, la criás, la vendés, qué haces, ¿no? Ahora, si todos tienen una, lo de la abigeato no sé si va a funcionar. Porque justo se dio que nosotros hablamos ese fin de semana y hacía dos semanas que se venían dando casos grandes de abigeato acá en la zona. Ah, no sabía. Sí, ahí teníamos los partes, ahora después los voy a leer porque voy a leer. Venía brava la cosa. Venía brava y justo nosotros hablamos de darle una vaca. Y nosotros regalando vacas, no señor, no tenemos nada que ver. Las vacas, las nuestras están vivas. No, no, no están muertas. No están muertas. Pero bueno, Martín, la gente... No va a ser viable entonces. Entonces le vamos a pedir a la audiencia a ver qué les parece. Una ley en la cual cada ciudadano uruguayo tiene que tener derecho, sí o sí, como ciudadano uruguayo. Cuando nacés, tenés derecho a una vivienda y a qué más. Si no es la vaca, ¿qué más? No, lo de la vaca puede ser que vos digas, bueno, vos tenés derecho a una vaca, ¿está? Y te dan tanto tiempo para que la reclames, vayas y la levantes, ponele, ¿no? Porque, claro, recién nacido, ¿qué va a hacer con una vaca? O sea, los padres... No, eso sería a otorgarse después de los 18 años. Ah, bien, después de los 18, está, cuando sos una persona responsable. Claro. Ahí usted se... O en caso de emancipación temprana, que es cuando a veces, viste, que antes de los 18 se pueden emancipar por diferentes causas. Bien, bien, bien. Bueno, veremos ahí este... ¿Cómo estamos, sí? ¿Cómo estamos, Martín? No, es que vamos armando la ley, vamos armando. No, no, no. Hay que armar, esa ley tiene que estar bien clarita en el papel para que no haya mayores confusiones. ¿Qué hace? ¿Qué hace en el Palacio Legislativo que no nos llaman? Para legislar todo esto. Pero para ayudarlo, gente. La comisión de no sé qué, viste que arman comisiones, ¿no? Ah, sí, 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 es la comisión de no sé qué. Ahí está. Llámanos, llámanos. La comisión... Acá estamos, hay ideas. La comisión de la vaca y de la caza. ¿Y cómo va a ser el proyecto? Vaca y caza para todos los uruguayos. Exactamente, y ahí nosotros vamos a legislar con respecto a eso. Y después, este, veremos, también tiene que haber un derecho sí de veres con respecto a ese animalito, ¿no? Claro, obvio, obvio, obvio. Este, que bueno, está, no podés hacer esto o tenés que hacer esto, en fin, hay cuestiones que tiene que ver ahí. Claro, y después la audiencia decía que estaba, daba, era peligroso en el mes de diciembre a la vaquita. Claro, y se ve que no solamente en diciembre, estamos en julio, gente, y las vacas están desapareciendo. Yo creo que, es como le decíamos el sábado pasado, que hacíamos el análisis, así medio, por arriba de esta ingeniosa ley. Me había buscado acá, mientras. Y era que también podía pasar que por ahí se te venía una fiesta importante, ¿no? Una boda o un cumpleaños, y bueno, alguna de la vaquita de la familia iba a marchar ahí. Lo bueno es que, tampoco es que ibas a andar carneando todas las vacas de, que tu grupo familiar, ponele, un familia tipo, ¿no? Cuatro personas, ahí nomás ya tenés cuatro vacas, o sea, si a cada uno se les dio una, andás a ver si la de los mayores todavía está, ¿viste? Pero capaz que la de los hijos, ponele la familia tipo, por ahí ya estaban las dos vaquitas, no vas a carnear las dos si tenés una fiesta familiar. Sí. Entonces, bueno, hay que, todas esas cuestiones hay que verlo dentro de la ley, ¿ya? Este, ahí involucra al Palacio Legislativo, que tiene que legislar con respecto a esto, y obviamente al Ministerio de Ganadería, ¿no? Que son los que van a andar, este, que tienen que proveer del animalito, de dónde lo van a sacar, cómo lo van a comprar, quién va a estar criando vacas para otorgar, cuál es la tasa promedio de nacimiento por año en el Uruguay para tener suficientes vacas cuando estas personas cumplen la mayoría de edad. También. Ese tipo de cosas. Si te dan una vaca y vino fallada, este... ¿Cómo va a venir fallada una vaca? Y bueno, ponele que tuvo problemas, este, como es de salud, ¿cómo es la asistencia para...? No, una de las cosas que veíamos también es que, más o menos para esto, póngase a estudiar veterinario porque va a haber laburo en pila, imagínate cada uruguayo con una vaca para atender, no van a dar abasto ahí, este, usted sabe que la vaca, este, no, no, no me está comiendo el heno, era, ¿no? Sí. No está comiendo la ración, este, come la gramilla, pero... Me come las flores, las orquídeas, no come lo que tiene que comer, ¿qué le pasa a esta vaca? Ah, ya está. Entonces se llama de um veterinario y va a... no van a dar abasto en todo el Uruguay, le aviso. Mirá, te cuento algo acá, Martín. Qué dice? Rapidito. Que también fue de esta semana, Brigada Departamental de Seguridad Rural, faína clandestina. Maldición. Tres personas condenadas, de acuerdo a la investigación llevada adelante por la Brigada Departamental de Seguridad Rural, en conjunto con Fiscalía Letrada de Artigas, el pasado martes 18 de este mes, en camino Paso Campamento, fue detenido una camioneta marca Volkswagen Sabero, la cual era conducida por una persona de sexo masculino de 47 años de edad, que dice allí, faenados los que estaban ocultos debajo de un nylon de color negro. Ah, para que me saltee un renglón. No, el tema es el siguiente, eso no es abigeato, eso es faena. Alguien faenó sus propios animales y los transportó y eso está prohibido, aunque sean tuyos. Claro, porque tienen que tener la parte de salud y de higiene, tienen que tener todos los controles. Entonces pasa a ser algo ilegal, peor es el abigeato, peor todavía es el abigeato porque vienen, te matan tus animales, los carnean y se los llevan. O sea, es para comercializar en el mercado negro además, ¿no? No, 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 encarnizaría directamente, dice acá. Sí, sí, sí. No, digo el abigeato, pero acá en Frontera hemos sufrido mucho eso, ¿no? Acá en Frontera hemos sufrido mucho eso del abigeato y, bueno, ya ha habido. La faena clandestina. Y la faena clandestina ya es otra cosa, es diferente, sí, pero igual está, es complicado porque es un punto que se convierte en algo ilegal si no seguís las reglas. Entonces, claro, queda ahí ese problemita, ¿no? Pero bueno, la gente preocupada, la gente preocupada porque me decía... Esto podría aumentar. Y esto, no sé, es como que no, decían, no va a ser producente la vaca. Bueno, mucha gente que me escribía de Montevideo que me decía, en el monoambiente no está permitido mascotas, imaginate una vaca, me decía. Sí, eso todavía, ¿no? No sé, tendremos albergues estatales para las vacas que no pueden vivir con su familia. O, viste, gente que hace un establo a las afueras de las ciudades grandes. Guarderías de vacas. Claro, y hoteles para... Para vacas. Para vacas de dos estrellas a cinco estrellas. Y ahí le cuidamos su vaquita, tráigala nomás, y se la cuidamos, se la alimentamos hasta que usted decida ahí hacer algo con ella. Y si no, la comercializa y listo, ¿no? Este, cuando los que comercializan ganado, trabajan con el ganado, están esperando a ver quién va a cumplir 18 para hacerle una oferta. Comprarle la vaca que esa persona no ande complicado, ¿viste? Claro, eso hay que ver también si se puede comprar, se puede vender. Ah, también. Es como la vivienda, porque si te dan la vivienda, después la vendés, después te quedaste sin nada y bueno, no te corresponde nada más. Sí, sí. No, baby, ya está. Ya fue, ya fue, ya fue, claro. Mirá qué hermoso mensaje, Martín. Dice, qué nostalgia, yo viví en manga. Las flores 4441, me hicieron volver a la niñez. Un saludo grande a Romy. Mirá vos. Un saludo también a Lupe. Si habré tomado el 192 manga para ir a... De... Iba para... Estaba a Centenario 4, un complejo de edificios de 4 o 5 pisos, no me acuerdo. Centenario 4, el 192 manga. En los Leyland, viejos aquellos, Omnius, y en los Troleus también. Eléctricos. Este, no sé si el 192 era específicamente eléctrico. No, no, creo que no. ¿Llegaste a viajar? Sí, los últimos, ¿no? Estaban hechos pay aquellos bondi que no daban más, ¿viste? Y de repente ibas, de repente, tú, quedabas en el medio de la calle, se había desencajado el cable. Ah, sí, se desenganchaba el cable. Sí, se desenganchaba los cosos esos que tocaban los cables, ahí se bajaba el cumpita. El chofer lo movía con unas piolas ahí, lo encajaba de vuelta y se prendía de vuelta el ómnibus, ¿viste? Bueno, Martín, ahora que hablaste de cables, de cosas, tengo que agradecerle a Romy. Sí. Muchísimas gracias por la ayuda ayer. Tuvimos un incendio allí en Ruta 3, en la zona de la planta emisora. Viene la entrada allí de la planta emisora. ¿Qué se incendió? Se incendió una columna, aparentemente parecía algo intencional porque estaba con... ¿Columna de madera? Sí, una columna de madera que está sobre, no sobre el tejido de donde está la planta emisora, sino que ahí al borde. Más a la vereda. Claro, más, sí, a la vereda, no se identifica, pero bueno, ahí, ¿no? No está dentro de la planta emisora. ¿Y conecta algunos cables esa columna? Sí, ya estaba con cable de alcantensión, todo, por eso, cuando pasamos vimos que estaba el fuego, en un momento vimos que ya estaba agarrando la columna, que era de madera, porque no era la columna de material, era la de madera, entonces entramos a llamar a los bomberos, bueno, se llamó también a seccional, se llamó a la policía para que pudieran ir, porque si esa columna llegaba a caer, esa zona iba a caer toda sin luz. Toda sin luz, sí, sí. Y bueno, para evitar también que se propagara con el viento que había ayer. Conchigo, gente... ¿A qué hora del día fue eso? Bueno, eso fue como a las 2 de la mañana, Martín. Ah, de madrugada. De madrugada. Nadie anda quemando pastos ahora. Por eso te imaginás... Reintencional fue eso. Entonces, te imaginás que si eso quedaba toda la noche, o podía, y allí toda esa zona es campo. O sea, con la sequía que hay, con el viento que había, lo más probable era que en unas horas eso se volviera todo un incendio. Claro, claro, claro. Entonces, agradecerle a Romy también allí, que me auxilio de chofer. ¿La Romy es bombero, che? No, la Romy era chofer. Ah, bueno, está. La dejamos de chofer entonces. Bueno, genial. ¿No se cortó la luz? ¿No cayó la columna? No. ¿Se apagó? Se apagó, se apagó, se pudo apagar allí. Tuvimos hablando con los bomberos, con los policías, a ver si podía haber algún indicio de que siguiera después en la noche, porque el viento también estaba bastante fuerte. Reaviva el fuego. Claro. Y no, ahí nos aseguraron que no, que iba a quedar todo bien. Y ese fue viernes a la noche, ¿viste? Viernes a la noche. Amiga, viniste a cenar a casa. Sí. Vamos, dale, voy. En un momento tenemos que ir a la barra a poner nafta. Dale, vamos. Vamos. Fire, fire. Fuego, fuego, fuego. Maldición. Qué increíble. Claro, aparte del lado que estaba el fuego, vendría en dirección, no hacia las láminas, sino más bien para el barrio nuevo ahí. Jardines. Para jardines, no, el barrio nuevo de las viviendas detrás de la 19. ¿Viste? No sé, para el lado que, porque en estos días está cruzado el viento. Claro. Es un viento norte, caluroso de ese... Podía agarrar para cualquier lado, Martín. Con el viento, sí, en realidad agarra para cualquier lado. Además estaban todos los cables de tensión ahí. Están todos los cables. Todo, o sea, esa zona hoy estaría sin luz, estarían todos, no sé. Claro. Pero no entendí, no entendí el por qué, o sea, prender fuego en la base de la columna. No entendí la... Qué raro, sí. Sí, muy raro, muy raro. Bueno, por suerte se nos ocurrió... Vándalos. Sí, por suerte se nos ocurrió pasar por ahí y... Acto de vandalismo, seguramente. Ahí estuvimos, viste, el viernes entretenidas. Ahí está, viste, para los que nos dicen que... Salvando la noche. Para los que dicen que empezó hoy no hay nada para hacer, viste. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Llaman a los bomberos. Salí a dar una vuelta, a ver si no hay algo prendiéndose fuego. ¿Eh? Salgan a patrullar. Salgan a patrullar. Patrulla nocturna. Patrulla nocturna. Bueno, en la barra hay. ¿Sí? Sí, me pasó en carnaval. Bueno, seguramente haya en carnaval nada más. Me pasó en carnaval que salí de la avenida e iba caminando hacia el lado de la ruta, ¿no? Viste que está la ruta paralela a la calle principal de la barra. Sí. Que inclusive hay barrios de ese otro lado de la ruta. Y estaba oscuro ahí, de repente se me prenden unos faros así. Salió un auto no sé de dónde. Ay, Martín, ¿y vos qué dijiste? Y me alumbraron. Me alumbraron así. Y como era el carnaval, yo andaba re templo de momo, ¿viste? Camiseta y todo, re templo de momo. Claro. Y un cara que me alumbró. Y desde el autocarro ahí, me ubicó enseguida, ¿no? Ah, ahí, ahí, no, todo bien. Y yo no, voy yendo para allá. Ah, no, no, va, 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 va. Claro, andan patrullando. ¿Y vos qué hacías para ese lado? Los mismos vecinos. Los mismos vecinos. Ah, mirá qué bueno. Sí. Y iba a dar toda la vuelta para llegar allá, que estaba complicado el tránsito. Ah, sí, sí. Para ahorrar tiempo. Claro, para llegar. Ahí está la avenida, ¿ves? Y es como cuando vas al carnaval de Gomenzoro, que vas por las paralelas, ¿viste? Claro. Para llegar a la avenida. Y ahí este, claro, como estaba oscuro, y un tipo solo ahí, este, adónde va, y se ve que estaban en la oscuridad, un cara ahí, con su auto particular, y eran vecinos que andan patrullando en las noches de carnaval para que no suceda nada, ¿viste? Pero está genial, ¿viste? La verdad. No eran PM ni nada. No, 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 eran ciudadanos. Ciudadanos, sí, sí, sí. Ay, está bien. No sé si eran por turno o qué. Está genial, está. Como es, ciudadanos en alerta. Exactamente. Vecinos en alerta. Vecinos en alerta. En la ciudad grande, no sé si acá va ahí en Bella Unión, pero en la ciudad grande he visto eso, inclusive... Sí, en mi... Cuando estaba en Montevideo, en mi barrio había ahí en la zona de Tres Cruces, y estábamos algunos vecinos, porque en realidad allí es como que es moneda corriente. Claro. Entonces era como... No, en algunos barrios he visto, inclusive, que pegan o adhesivos en las ventanas o algo, vecinos vigilados o grupo de vecinos vigilados. Sí, sí, se llama así vecinos en alerta y tiene el número de WhatsApp y ahí se va pasando. Ellos mismos se van pasando. Sí, sí. Hay un sospechoso en tal esquina y hay bolés en el grupo, viste, y vas a salir a pasear la mascota, ponele, o va a quedar sola a tu casa, le avisás a los vecinos que va a quedar solo a tu casa. Entonces, por ahí, siempre hay alguna... las habilidades van por edades, ¿no? Las personas mayores son más habilidosas para controlar el barrio, porque más tienen tiempo libre, porque por ahí puede ser que están jubiladas, viste, y la gente mayor duerme poco. Mirá, Martín, yo tengo dos jubilados en casa. Yo quiero evitar decir vieja Yara, viste. Y ninguno de los dos sirve, ni siquiera, como les digo, no me sirven ni para cargar chimes de los dos. Pero lo que pasa es que son muy jóvenes, recién arrancamos su jubilación. Sí, sí. Mamá no hace un año y mamá hace poco. Claro, recién arrancamos. Recién, recién arrancamos. No agarraron la dinámica del jubilado. No, todavía no. Están en las vacaciones. Ellos están de vacaciones. No, ellos están en, ¿cómo es? En preparación, ¿cómo es? En... Training. Capacitación. Ellos están en capacitación, están en capa todavía. Sí, sí, están en capacitación, todavía tienen que rendir unos exámenes. Ellos no entendieron que es jubilado. Tiene su rol después en la sociedad. En la sociedad, es muy importante. Son los que primero amanecen, ¿no? Sí. Son los primeros que amanecen en el barrio, están disponibles allí o en la vereda o en la ventana, cuando los más jóvenes están regresando recién a dormir, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya hay un tiempo de vigilancia que, ya te digo, como por edad, tiene mayor habilidades, ¿no? Porque no le vas a pedir a un joven que a esa hora se ponga a vigilar dentro del grupo de vecinos porque está viendo cosas desde hace rato porque consumió algo y ve cosas y no está en condiciones de alertar nada a nadie, ¿viste? Es más, por favor, que se vaya a dormir de una vez. Pero los mayores sí están en condiciones de vigilar el barrio y advertir cosas raras, ¿viste? Movimientos extraños. Y además tienen la capacidad de conocer el movimiento canino del barrio, ¿no? Si ladró el perro, ah, ese es el perro de allí de la mitad de la cuadra. No, no, ese perro no es de acá. Ese perro no es de acá. Alguien viene caminando porque por los ladridos vos ya venís escuchando, ¿viste? Entonces tienen esa capacidad. Y ahí se comunican. Esos son los grupos de WhatsApp. ¿Qué no sé si hay acá en vez? No, acá hay uno, sí, que es de fofoca y después otro de seguridad también. Ah, mirá. Y ahora hace mucho que no se publica nada. No ha pasado nada, gente, no ha pasado nada en Bella Unión. ¿En WhatsApp hay grupos? Hay, hay, hay grupos de WhatsApp, sí. Ah, bueno, bueno. Ay, sí, yo estoy, a ver, déjame ver acá, Martín. ¿Pero qué se llama? ¿Grupo fofoca? Uno se llama fofoca Bella Unión. Que ahora, por ejemplo, ahora, no sé. ¿Qué pone la gente ahí? De todo. Ahora, no, sí, ahora prácticamente es venta. Después hay otro por un Bella Unión, no seguro, creo que es. Ah, bueno, ese es de vigilancia. Claro, ese es de vigilancia. Bella Unión Oportunidad, pero eso ya es en las redes sociales. No, Bella Unión Trabajos también. Ah, mirá. Este, bien, nosotros obviamente, porque si tenemos información se comparte ahí. Claro. Seguridad Bella Unión se llama. Ah, bien, bien, bien. Seguridad Bella Unión. Gente de todos los barrios. Gente de todo Bella Unión que ingresa. Creo que mayormente hay comerciantes. Ah, bien. A veces cuando las cámaras captan algún robo, algún daño o alguna vidriera o algo, publican ahí las cámaras, si conocen, tengan cuidado. Sí, tengan cuidado. Cuando hay hurtos, también, publican ahí lo de este, robo acá, si lo conocen, tengan cuidado. Ah, bien. Actitudes sospechosas, personas nuevas en Bella Unión, tengan cuidado. Seguro, sí, sí. Este, sí. Gente nueva con cara sospechosa. Claro. Actitud sospechosa, no, como es, actitud delictiva era, no. No, aspecto. Aspecto delictivo. Gente con aspecto delictivo, haciendo radio. También. Ay, Martín, no digas eso, porque, mirá, hoy me costó la peluca, vine peinada y todo. Hoy vine peinada y todo. No, 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 gente. Delincuente así, no. Estrenando, peinado y nos llegó el dato en Fofoca Bella Unión leímos que a una peluquería fue una con olor a humo en el pelo y ahora saca las conclusiones porque vino con peinado nuevo y ayer anduvo apagando incendio y yo, está, fue ella. No, Martín, la idea después todavía fue así, ¿no? Obviamente nosotros andábamos, a ver, ¿a quién se le ocurre? Nos preguntaban, ¿qué andan haciendo? ¿Por dónde andan? O sea, nadie nos creía. Jamás. Nadie nos creía. Y yo mandé fotos. Pero, ¿qué hacen en un incendio, señoras, a esta hora? Ustedes andan en otra. Claro, y yo mandaba fotos y no me creían y me decían, no, no es. No, bajó de Google eso. Esa foto no es acá, señora. Bajó de Google, buscó foto incendio y mandó. No, no. Y después me decía, bueno, vengan para el Pabro. No, ¿cómo va a ir al Pabro si tenemos...? No, el olor a humo. Ah, no, y no era solo... Y me decían, bueno, pero vienen con olor a asado. No, es a pasto quemado, gente. No era ni asado, claro. Ni asado era. No, no, no había condiciones. No había condiciones. Bueno, pero esa fue nuestra noche divertida de viernes. Algo diferente para hacer. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Al menos salimos de la rutina. Uno nunca sabe, ¿viste? No, 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 la gente tiene como clásico ir a... ¿Veá cómo le sale humo de la cabeza? Sí, sí, sí. De la chimenea. Como es, la gente dice, bueno, vamos a pasear y hacen el Trebol Parque, ¿no? Por la avenida. Claro. Pero lo suceso importante está por la periferia. Ah, ahí, gente. Ahí está la emoción. Ahí está la emoción. ¿Ustedes quieren emoción? Sí. ¿Ustedes quieren hacer algo diferente? Súmense a nuestro tour. Los vamos a invitar. Súmense con él. De la periferia, ¿no? 25 minutos pasan de las 16 horas. Estamos en vivo en la 105.5 Norte FM, supongo yo. En la 105.5, sí. Y en la 1250M estamos en sextafeirabu.com. Estamos en Twitch, en el canal Telemetaverso. Y vamos a darle comienzo al programa de la tarde de hoy junto a todos ustedes. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta la... Estamos viendo en Twitch. Sí. Volteé uno. No. Ay, Martín, no. Pensé que iba a decir, mirá, me compré. Sí. O sea... El que rompe, paga. Rompe, paga, ¿no? Bien clarito le dijo, cobrame eso porque la verdad es que discúlpeme, pero bueno. Ay, Martín, no te puedo creer. No, lo que pasa es que con la humedad reinante del mundo mundial que tenemos en Bella Unión... No me diga que caíste. En el momento que agarré el cartón de huevo, se dobló como una hoja de papel. Ay, claro. Y no me dio tiempo absolutamente para nada. Ni para volver a depositarlo de donde lo había retirado, ni para llegar al mostrador. No me dio el tiempo. Entonces traté de sostener la mayor cantidad de... Se dobló, se dobló así como una hoja de papel el cartón, ¿viste? ¿Viste que vos los agarrás y ellos? ¡Qué momento! Y bueno, hice un relajo bárbaro ahí. Martín, fuiste a romper los huevos. Fui a romper los huevos. No rompan los huevos, me dijeron. Dije, pero Martín, viniste a romper los huevos. Y cóbrelo. Lo que quise aplicar, pero no me dio el tiempo porque en un momento que dejé la ley de los cuatro segundos. Que se aplica. Conoce. Sí, de levantar. Dice que cuando volteas un alimento al suelo, si lo levantás antes de los cuatro segundos, evitas que se llene de bacterias. Pero Martín, ¿qué vas a hacer con el huevo? Entonces lo podés comer de vuelta. ¿Tortilla? ¡Ay, no! No, Martín, no da. Un omelette, un omelette. No da, señor, no da. ¿Cómo va a estar recogiendo los huevos rotos? ¿Nunca le pasó que comprar la docena de huevos esa que viene en una bolsita y los pones en la bolsa y venís y te olvidás ahí? Bueno, pero ahí... Y llegan dos o tres rotos. ¡Tortilla! Claro, pero ahí vienen adentro una bolsita, Martín. Ahí estaban en el piso. Bueno, pero si los levanto antes de los cuatro segundos. No, Martín, no, no da, no da. Tortilla. No, señores, no sigan estos consejos de Martín, por favor. ¡Tortilla crocante te queda! Sí, más que crocante, cuidado los dientes. Pero viste que dicen que el fuego mata todo. No, pero una piedra no la mata, Martín. Le pido disculpas a los gauchitos allá, el relajo que armé. Le pedimos disculpas a los gauchitos. Inmediatamente se limpió y se dejó todo limpito allí y dijeron, a ese no lo dejen entrar más. Este rompe los huevos. Había que el rompehuevos. Sí, había que el rompehuevos. Había una foto mía ahí con el prohibido ahora, viste. Prohibido acercarse a los huevos. Ese no lo deje tocar, dije, señor, deje que nosotros lo tendríamos. ¿Pero limpiaste vos el piso? ¿Qué va a llevarme? Dicen, me paro allí desde la, porque están en la esquina, verdulería, frutería, el gauchito. ¡Qué momento! Están en la esquina frente a la piscina de la Plaza de Portenorme. Ahora me paro en la vereda de la piscina y de ahí le pido poner cuatro manzanas verdes, cinco bananas. ¡Tres papas! Ocho frutillas y tres cebollas grandes y un morrón verde. Pesá y traeme. Bueno, ¿cuánto es? Para pagar sí me dejan entrar. Ah, sí, para pagar sí. No le vayas a romper el post. No, no, no. Ahora le rompes el post. Cruzo y pago, tranquilamente. No, Martín. Qué desastre, che, nunca me había pasado. Por suerte no ensucié a nadie. No, cuando terminé de reponer los que faltaban, los que rompí, que creo que fue como una docena, cuando me di vuelta ya habían ispiado. ¡Ay, qué eficiencia! Ah, los gachitallitos locos, chachos. Bueno, yo te cuento, a mí me pasó, pero... Un espectáculo. A mí me pasó con esmaltes, Martín. ¿Con esmaltes de uña? Esmaltes de uña. ¿En un comercio? Sí, en una farmacia, embarrado por ahí. Tiró los esmaltes. Sí, volteé y los rompí. Pero eso no se rompen. Se rompen, sí, Martín. ¿Cómo hizo? Es un vidrio durísimo. No, no, no. Estaban en exhibición, obviamente, allí suelto. Yo empecé a mirar. Cuando fui a dejar uno, saco la mano. Cuando hago así, que saco la mano, volteé como tres. Y eran bordó, negro, rojo. El piso quedó hecho un desastre. Sí, pintura. Mis zapatos quedaron todos con un splash. ¿Quita esmalte? ¿Sale con quuita esmalte? Sí, sale con quuita esmalte. ¿Acetona es? ¿Qué se llama? Sí, acetona. Y bueno, le dije a la muchacha, traemos paquete de lo limpio. Las manos todas tapadas de esmalte. No, qué desastre. Sí, eso fue peor todavía. Bueno, son accidentes que suceden. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente tuve que pagar los esmaltes, gente. No me tuvieron piedad. Me dijeron, no, no, hay que pagar. Ahí te cobro lo que... Dígame cuánto es. No me pinto más las uñas. Increíble. ¿Me puedo llevar aunque sea los vidrios? Sí, llevo junto esto. Ponerme una bolsita que juntá todo. No sé, señora, pero se va a pintar con vidrio. No importa, ya los pagué. ¿Con qué juntás el esmalte de uñas? Ay, sí. Porque además ensuciás cosas que están ahí dentro. Claro, claro, salpicó todo. Salpicó el piso, parte de una pared que había así. Sí, seguimos con la casita. Seguimos con la casita puesta ahí para quedarnos dentro de la casita de la Barbie que estamos nosotros acá. Poniéndole un complemento a nuestra imagen en Telemetaverso, el canal de Twitch que tenés que seguir para vernos también en el streaming del programa. Estamos todos los sábados a partir de las 15 hasta las 19 horas metiendo radio y streaming desde la ciudad de Bella Unión. Y Martín, qué pregunta difícil me hicieron ahora. ¿Ah, sí? Sí, me están preguntando. ¿De qué se trata el programa? ¿De qué se trata el programa? ¿El Metaverso? ¿Metaverso? ¿De qué se trata? El Metaverso fue una creación de Mark Zuckerberg que le puso nombre Meta a toda su empresa también. Y es un lugar virtual donde todo es posible. Porque si nosotros entramos a la virtualidad y más ahora con el accionar de inteligencias artificiales, todo es posible dentro de la virtualidad. Entonces, el Metaverso tiene de todo y hay todas las posibilidades. O sea, ¿por qué tiene que tratarse de algo en específico el programa? Es radio. Y para nosotros acá en Uruguay, ¿te acordás de aquella discusión? ¿De verdad? Cuando presentamos el nombre del programa, cuando se me ocurrió el nombre del programa, que era, no nos van a dejar crear las redes, no nos van a dejar hacer esto, que discutíamos entre yo, vos, Federico. No, no, las redes no van a decir, pero no, ese nombre no. No, no, nos van a bañar, no, no. Nos van a meter un juicio. No, gente. Porque Metaverso, acá en Uruguay es lo que hacemos nosotros. Metaverso, toda la tarde. Ahí está. Te informamos, te desinformamos, te entretenemos. Lo importante es hablar con alguien o escuchar a alguien hablar también. Ese es lo clásico de un programa de radio. Por ahí tienen algunos específicos que tienen que ver con educación, con deportes, con información, en fin. Pero básicamente cualquier programa de radio, en este caso un podcast con streaming, sería esto, o este videocast, que sería también a través del streaming. Es entretener. Eso es básicamente, ¿no? Y el entretenimiento, cuando vos te juntás con tus cumpas, ¿qué es lo que haces de forma directa? Conversar. Por ahí decís, no, mirá, nosotros nos juntamos a salir a pasear y agarramos el auto y salimos a pasear. Bueno, ¿y qué van haciendo? Escuchando música. Bueno, no hablan entre ustedes. O cuando se juntan, imagínense lo siguiente. Se juntaron, vino uno y prendió fuego la columna, como sucedió de madrugada, que nos contaba él y sacá. Cortó la luz y sin una consola de juego, sin una pantalla para mirar una película, sin el módem para agarrar la internet, vas a tener que terminar conversando. El clásico conversen entre ustedes. Claro. Conózcanse más. Sí. Entonces, de esa manera se entretienen, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es eso. Conversar con ustedes o conversar entre nosotros y ustedes nos escuchan. ¿Tienen compitas eso? ¿Tan fácil? ¿Les sirve o no? ¿Compran o no? Sí, obvio, porque están atentos. Están escuchando, están atentos. Compre, compre. Pero obviamente nos preguntaban de qué se trataba el programa. Bueno, el programa es esto. Nosotros charlamos con ustedes. Conversamos. Les traemos información. No todos los programas son iguales. No todos los programas tenemos lo mismo. Como siempre vamos trayendo, ¿viste que siempre vamos trayendo novedades? Vamos trayendo cosas, charlas. Ah, sí, sí, sí. Tratamos de estar actualizados, de actualizarlos también, para que puedan, obviamente, consumir esa información que a veces no está en los noticieros. También. Esa información que a veces no está en las radios. Y, en fin, nosotros acá lo que tratamos de hacer es hablar con ustedes, como les decía anteriormente, informarlos, contarles, que ustedes nos cuenten también, porque saben que están abiertas todas las líneas de contacto, el 091-24-105, a través del chat también. Ahí ya hay gente sumándose al chat de Twitch. Y, así, vamos haciendo la tarde y vamos haciendo lo que es Metaverso. Estamos acá, Metaverso. 091-24-105. Díganme ustedes, en un corte de luz clásico, y no tenés datos en el celu, o sea, conversen entre ustedes, a qué juego de mesa jugás, cuál es el juego de mesa que te entretiene. Vos vas a decir, bueno, de naipes hay muchos, ¿no? Sí. Tanto con el naipe de español como el de póker. Cualquiera de los dos sirven para un montón de juegos, inclusive hay juegos que se pueden jugar con los dos. Pero después están los juegos de mesa desde un ajedrez, una dama, un ludo clásicos de todos los tiempos, a un cosmopolitanera, ¿cómo era? No, Monopolio. Monopolio. El War también es otro clásico. Pero después hay un sinfín de otros juegos que involucran un tablero, fichas y dados, o simplemente naipes que no tienen nada que ver con la baraja española ni con la baraja de póker, sino que son cartas especiales para ese juego, ¿no? Está el uno, el dos, ¿no? Esos clásicos también. O sea, que no hay luz y prendemos vila, vamos a jugar a la huija. Prendemos una vela, sí. También podemos jugar. ¿Sabes qué hay? No, gente, no lo hagas, no lo hagas. Entre todos los memes que vi, hasta huija de la Barbie hay. Sí, 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 dice. Invocar a Barbies, este, fiambre. Hombre, bueno, la huija para Norteamérica, para nosotros, es el juego de la copa. Claro, pero es diferente. Es hablar con espíritu. En principio es hablar con espíritu. Está, pero la dinámica es diferente, el tablero es diferente, creo. Porque el juego de la copa vos tenés que armar en papel las letras. La huija ya viene. La huija ya tiene las letras. Ah, claro, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos casero. Claro, es otro, primer mundo y tercer mundo, ¿no? La huija tiene todo el abecedario, los números y yes y no. El juego de la copa es la huija de bajo presupuesto. Y después ponen la mano en esa ficha que tiene un círculo. ¿Ya jugaste, Martín? Al juego de la copa, sí. Bueno, yo jugué y una vez me sacaron porque me dijeron que cortaba la energía. ¿El juego de la copa? Sí. ¿Y si tiró los esmaltes capaz de tirar la copa también? No, 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 estábamos, bueno, yo, no sé, súper concentradísima. O sea, esperando. Sí. ¿Se movía? No sé, no venía nadie. Ah, no venía nadie. Y ahí me dijeron, no, te sacamos vos que es una persona que está cortando la energía. ¿Y por qué? Y no sé, y me echaron. ¿Y después bajó? Yo qué sé, si bajó o no bajó, si me echaron, Martín. Claro, me echaron. Ah, yo pensé que había quedado un costadito ahí mirando. No, después ya ni me interesaba nada. ¿Del domicilio la echaron así? No, 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 en realidad me dijeron que está, que no podía estar en el círculo porque yo cortaba la energía. ¿De dónde? ¿Se puede eso? Yo no leía el reglamento, pero me echaron. No, no, increíble. Aparte, ¿cómo saben que era vos? Claro, que era yo. Sí. Nunca entendí, nunca entendí. Increíble. Ahora, bueno, la ouija hace lo mismo y la copa se orienta hacia las letras que uno pone y el sí y el no y número. Y la ouija en el tablero tiene esa aguja, así que tiene, ¿no? Tiene un círculo y pone la letra dentro del círculo o si no la indica con la puntita de esa flechita que tiene ahí, ¿no? Pero es eso, un tablero de ouija es algo más simplificado de poder comunicarse. No, gente, no jueguen, no jueguen porque dice que después trae muchas malas energías, después hay gente, no sé, dice, ella esperaba que la copa quedara libre para la cerveza. Sí, bueno, también. A ver cuándo queda libre. Ey, a ver cuándo me van a desocupar en una copa, por favor, gente. Che, estoy loco, ¿sí? Vamos a activar con esa copa, ¿por qué? Por favor. Maldición. Y con razón cortaba la energía. Cortó la energía y estaba con la cerveza y decía, che, demora mucho porque se me calienta la cerveza. Se está calentada la cerveza, che, me devuelven la copa, no sé, si juegan solo con el dedito, ¿no vale? No, 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 sí, apunten con otra cosa, agarren una. Bueno, Martín, nunca nadie, a Elisi la echaron del juego de la copa o elegían que cortaban la energía. ¿Y por qué la copa, no? Sí, ¿no? ¿Por qué no agarra una taza? Ah, y la taza, porque la taza, taza, taza cada uno en su casa. Y ahí más te corren. Ahí me dijeron, taza, taza. Cada uno para su casa, ¿no? Cada uno para su casa. Le dejo el saludo a David que está por allá en Fray Ventos. A esta hora le estamos haciendo compañía mientras se está creando a lápiz y tinta china. Ah, queremos ver esos dibujos. Mandanos, David, después los dibujos. Queremos ver. No, lo tenemos acá, no se preocupen. Sí. Es el dibujante de, entre otras cosas, de Caña Santa. Ah, bien, bien. Y bueno, tiene, ahora creo que hay, ahora viene otro comic-con que es en la ciudad de Paysandú. Paysandú, este, ha habido uno, lo hablábamos acá, creo, el programa pasado, este, lo sacamos a David, ¿te acordás? Sí, 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 ahora sí. He visto desde allá de Mercedes cuando estaba, este, directamente en la, en la, en esa, en esa exposición. Y ahora hay uno en Paysandú en estos días, no sé, no me acuerdo cuándo es. Ahora me di cuenta por el indio. El indio, claro, exactamente. Le dejamos el saludo a las nenas también presentes en el chat de TeleMetaverso, el canal de Twitch. A las nenas les voy a pedir que cuenten, cuenten, nenas. Han jugado el juego de la copa, ¿por qué una copa y no, este, una taza, el juego de la taza? No, un vaso. Bueno, y se mueve, ¿no? Y después estaban, este, las sospechas de que es el fulano que está moviendo la taza. Ahí, este, ahí creo que es una película española, si mal no recuerdo, es una película española sobre un caso real de Verónica, se llamaba La Chica, que tiene una especie de conexión con unos espíritus y, este, y termina muy mal la cosa. Y hay, este, todo un... Hay mitos, ¿no? Un caso real que sucedió sobre esta chica que estaba, su casa después llena de... Espíritus. No, de estos, de estos diagramas que arman, viste, como en el piso como para invocar, que diagraman unos, este, dibujos. Sí. Bueno, había esos dibujos y, bueno, había, que abrían portales hacia otras cosas, algo así, viste. Este... Menos más, agradezco que me hayan echado, Martín. Sí, yo también me sumo a la iniciativa de las nenas, prefiero jugar al juego del vaso de vino que al juego de la copa. Y, este, por lo menos el vaso tiene vino y, este, y a alguien que se excede en ese vino a veces le baja el pay, viste. Sí, por eso. Yo creo, yo creo que, bueno, no sé. Pero el de la copa sí, bueno, no sabemos por qué. Ojo, no digo ni que sí ni que no, no me dejaron, no me dejaron jugar. Claro, claro. No me dejaron jugar, no pude probar, no pude comprobar. Sí, sí, sí. Me echaron antes. Y siempre en la barra hay una que es más bruja que todas, viste, y es la que sabe. Es verdad, esa fue la que me echó. Sí. Esa fue la que me echó. Sí, claro, claro, claro. Yara, para vos, para vos que me echaste del juego de la copa, Yara. Sí, claro. Mirá, mirá, ¿por qué me echaste, Yara? Mira, no, llegan a, ella sabía, porque si trabajás en radio, o terminás trabajando radio, o haciendo radio, es porque hablas una cosita, ¿no? Entonces iba a copar, el espíritu dice, por favor, callen, déjenme hablar, ¿para qué me invocas si esta no me deja hablar? Me invocaron y esta no me deja hablar nada. Pero escuchame una cosa, escuchame, ¿de dónde venís? Sí. Pero ¿y qué hacés? Ajá. ¿Y qué hacías? Sí. ¿Y por qué viniste ahora acá? Pero pará, entonces vos, y el espíritu, por favor, me lo opusió. Señora, señora, si quiere entrevista a Marca otro día. Me voy con las orejas, sí, hijo, el espíritu. Me voy, las dejo, ya está, sáquenla. ¿Se parte la copa? ¿Se parte? Viste que creo que no era cualquier copa. No, tenía que ser una de cristal. No era de vidrio, ¿no? No, de cristal todavía. Ah, ahí está, entonces. ¿Sabés cuántas madres? Sí. Al otro día nos querían matar. Porque agarraron, estoy seguro que agarraron, del bargueño, creo que se llama. Sí. Ese que tiene la... Aquella del casamiento, de la abuela, de la branta. Del regalo del casamiento, esas copas que nunca tomaron nada. Tan de adorno hace 30 años, porque tienen 35, tienen 30 años de casado, y siguen las copas ahí guardadas, y este, nadie tomó nunca, por ahí un fin de año las sirven las copitas. Sí, sí, sí. Sirven el chapá, hacen brindis, y tuc, 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 guardan todo de vuelta. Claro, no, y te da la de plástico, ¿no? Pero esa de cristal. No, y tenía que ser de cristal. Sí, sí, sí. Ah, y se habrán roto. Y ahí sale la de cristal, y además tenía que ser en una mesa que ya pudiera deslizarse correctamente. No, esa vuelta era en el piso. En el piso, en el piso. ¿En el piso? Pero hay más peligroso todavía. ¿Por qué? Y no sé, resbala bien en la copa que está... Pero estaba el tablero, había como un tablero de madera. Ah, está, 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 bueno. Ah, bueno, entonces está... No, a ver, Martín, profesionales. Está preparado. Claro, profesionales en el área. Ah, preparadas. Claro, ya estaban preparadas las chicas. Pero eso ya, eso ya para mí... No sé para qué, me invitaron, en qué momento se les ocurrió invitarme. Eso en mi barrio ya es Macumba. No, no, y era... No, pero estoy hablando hace 20 años atrás, más, capaz más, y bueno. Y después tenía siempre, ¿no? La que había escuchado algo, la que en aquel momento le dio miedo, salió llorando, la que escuchó la voz de no sé qué, y yo no escuchaba a nadie. Yo la miraba como diciendo, Gurisa, no pasó, nunca pasó. Por eso la ocurrieron. No hay nadie acá, Gurisa. Déjense de pamento, que no está pasando nada. Bueno, y después hay alguna que está tan compenetrada en el acto de bajar espíritu y se le blanquean los ojos. Ay, mamá, ahí parece que ya le cayó el país diciendo... Ay, no, Martín. Larguen todo eso, pero salí disparando de esa casa. Y ahora te agradezco que me hayas echado. Yo una vez jugué, me dicen, mirá. Bueno, escuchaste, viste algo, se movió la copa. Claro, y cómo se sacaba después, cómo se corría el espíritu. Ah, porque después tenías que cerrar, era cerrar para que se fuera el espíritu. Porque si no, no quedaba ahí, ¿no? No te imaginás las cosas que hacíamos, ¿no, Martín? Ah, sí. Ay, no, 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 no. No había internet, gente. No había internet, pobre de nuestros padres, porque las cosas que inventábamos, las cosas que inventábamos. Además, era pijamada y lo primero que se inventaba... Juego de la copa. Ay, vamos a jugar el juego de la copa. ¿A quién íbamos a invocar? Era en una casa donde se jugaba el juego de la copa. Vos sabías que en la casa de la fulana se jugaba el juego de la copa. Porque en esa casa estaba permitido la juntadera, ¿no? Y había, lo que ya les digo, una copa de cristal, ¿viste? Pero qué mala suerte. Re negativo era el espíritu. Re negativo, tú le decías que no. Bueno, bajar un espíritu culo de pila, negativo. Negativo, negativo el tipo. Y va siempre al no. No. Señor, hay otras opciones. Puede elegir otras opciones. No. Qué notable, ¿no? Sí, porque como es... A veces estaba lo que querían hablar con un espíritu en específico. Pero además, Martín... Bajaban un espíritu, o si no, al que raye ahí, el que venga. Pero, ¿te imaginás eso? Si eso, en realidad, abrió un portal y todo. Señoritas, ¿qué están haciendo? Abriendo un portal a cualquier espíritu. Por eso. Abriéndole la puerta a cualquiera. Llamen a alguien que por lo menos sabemos que tuvo una buena vida. Claro. Que nos cuente el secreto de la felicidad. Que va a ser responsable, que no va a estar... Pero no, si andas ahí, no sé, porque había todo un verso. No sé de dónde sacaban eso. Había un verso ahí que había que decir. Y ahí empezaba, y ahí estaba, ¿no? Mirá lo que dice el indio ahí, capaz que lo más bravo era que si sacaban todos los dedos ahí de la copa, y la copa se seguía moviendo y empezaba a hablar en portugués. Ay, ahí sí, ya no. Te respondía en brasilero y dice, pero pará, juntá una letra con otra y te está hablando en brasilero. Ay, mamá. Ay, Dios mío. Al menos en español, traductor, traductor para el espíritu. La cara, ay, Dios mío. Ese estuvo bravo también. Mirá, jugaron a una casa. Otro mensaje acá dice, una vez jugamos y a la semana se quemó la casa de la muchacha donde habían jugado el juego de la copa. Eso, ahí podemos, ahí estamos resolviendo. Ahí era un espíritu pirómano. Ahí estamos resolviendo el dilema. Alguien jugó a la copa en la columna el viernes entonces. Sí, entonces ayer. Hoy jueves. No, no, ayer porque hizo fue entre... O una semana atrás. No, sería la madrugada esta del sábado, entre la cero del sábado más o menos a esa hora. Alguien estaba queriendo jugar a las copas. Igual no había copas, lo que había era pasto. No, no creo que haya copas. Lo que pueda haber una palmerita, pero la de la botella, no la palmera que está allí, pero la palmerita. No sé, todavía estamos allí con ese misterio. Está bien. Ese misterio misterioso de la noche de Bella Unión. Hay películas al respecto, más bien como son hechos en Norteamérica, no son la copa, son la Ouija. Los Warren. Pero hay películas al respecto de eso. Y ya les digo, esta película, que ahora la voy a buscar acá, que creo que se llama... Me suena a Verónica, la miré una vez. Después que estaba mirando la película, ahí me di cuenta de que era un caso verídico. Mirá. Y después busqué y era realmente... Y después vi las fotos de la casa de verdad y dije, maldición, ¿para qué miré esta película? Ay, no, Martín, dormías con la luz prendida. No, increíble. Digo, no, este, longe de mí, alguien que venga con esas historias. No, 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 no. Sí. A ver, en realidad nosotros cuando somos adolescentes no tenemos conciencia de nada, gente. Hay que respetar, hay que respetar las cosas. Desde 2017, che, mirá vos. Ah, bueno, no es tan vieja. En el Madrid del principio de los años 90, un grupo de amigas realizan una sesión de Ouija. Al acabar, una de las adolescentes es poseída por una presencia sobrenatural que amenaza con hacerle daño a ella y sus familiares. Ahí está el tema este de la película. El tema central de la... Sí. ¿Dónde fue el caso de Verónica? Siguiente pregunta. Gran parte de la película se rodó, ajá. Ah, mirá, esto sí, sí, bien. Guión de Paco Plaza y Fernando Navarro. Está inspirado en una historia real, el expediente Vallecas, que tuvo lugar en el año 1990 en Vallecas, Madrid. Ah, en España, mirá. Ese es el caso real en que está basada la película Verónica, que fue en 1990. Ahí está, viste. Algo me acordaba más o menos con respecto a eso. Ya tienen sugerencias para la noche de hoy. Y está, mirá, en los Nechiflick y parece que está. Así que la pueden ver ahí, quien tenga esa plataforma. Hoy noche de terror. El juego de la copa. El juego de la copa. La huisa. El caso Bellacas de Madrid. Atención, señores, señores. Hablando de plataformas de streaming de películas on demand, está complicado Cuevana 3, enterón. Ay, sí, pero Martín, está complicado hace un tiempo. O sea, que va a aparecer Cuevana 4. Porque hace tiempo, hace tiempo que lo vengo ahí buscando, buscando y siempre. Error, 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 error. No es de ahora. Pero ya va a aparecer la 4. Sí, calculo que sí, espero que sí. Dice el Papa que la huija es un juguete de Mattel también. Ay, Barbie, Barbie diabólica. Claro, la huija Barbie. En el año 1991, Verónica, se los voy a leer con aires de tráiler de terror. Terror. Verónica es una niña de 15 años que vive con su madre y sus tres hermanos en un apartamento en el distrito de la clase trabajadora de Bellacas en Madrid. Distrito de clase trabajadora en el primer mundo quiere decir barrio de los nuestros, compita. Lo más duro de ver esa película es que convive con sus hermanos menores. Y ella está poseída. Así que imaginate lo horrible que es. Ay, no. Su padre murió recientemente. Su madre trabaja muchas horas en un bar para mantener a la familia, dejando a Verónica, que es la mayor, a cargo de sus hermanos menores. No. Las gemelas Lucía e Irene y Antoñito son dos niñitas y un varón. El día en que ocurre un eclipse solar, su maestra explica cómo algunas culturas antiguas se sirvieron de los eclipses para organizar sacrificios humanos e invocar espíritus oscuros. Algo muy natural en nuestros antepasados, ¿no? Cuando la ciencia todavía no había explicado todos estos fenómenos y se los atribuía simplemente a... Al sol. Sí, ¿no? O a entidades que causaban cosas, ¿no? Bueno, mientras la escuela se reúne en el tejado para ver la eclipse, ahí fue cuando ella, Verónica, y su amiga Rosa y su compañera Diana ingresan al sótano para realizar una sesión utilizando la tabla de Ouija. Verónica quiere contactar a su difunto padre. Ese es el motor que la mueve a... Ah. Quiere hablar con su padre, ¿está? Quien murió en un accidente de motocicleta. La tabla responde de inmediato, pero Rosa y Diana retiran su mano del vaso cuando comienza a notar que está recalentando demasiado. Había temperaturas altas ahí en ese vaso. La mano de Verónica permanece en él y en el momento del eclipse, la taza se rompe, cortando su dedo, goteando sangre en el tablero y ahí empieza todo el... ¡Ay, el sacrificio! Claro, Verónica. Claro, tenía el combo. Perfecto. Eclipse, juego de la Ouija, sangre. Verónica deja de responder y de repente suelta un grito demoníaco. Después de desmayarse, se despierta en la enfermería de la escuela. Una enfermera le dice que probablemente se haya desmayado por deficiencia de hierro, ¿no? Cuestiones de la medicina, ¿verdad? Verónica comienza a experimentar acontecimientos paranormales. Al intentar comer, siente como si una mano invisible le estuviera impidiendo controlar sus manos. De pronto, aparecen marcas de garras y mordiscos en su cuerpo y escucha ruidos extraños. Sus amigos comienzan a evitarla buscando respuestas. Regresa al sótano de la escuela y encuentra en una anciana monja ciega de la escuela, porque aparte de eso era una escuela de monjas. Ah, siempre, ¿no? Sí. O sea, terror, monasterio, monjas, la iglesia. Y si hay un cura es exorcista. Es exorcista. Sí, sí. Entonces, a quien los estudiantes, a esta monja que es una anciana y ciega, le llaman la hermana muerte. Viste, la abrizada le pone nombre. ¡Qué maldad! Verónica le cuenta a la monja todo lo sucedido y esta le regaña por hacer algo tan peligroso y le explica que la sesión la atribuyó a un espíritu oscuro y que ahora ella necesita proteger a sus hermanos. La monja trata de obligar al espíritu a dejarla, pero se da cuenta de que todo lo que hace no ayuda para que el espíritu se vaya. Y ahí Verónica comienza a dibujar los símbolos que yo te hablaba. Claro. Y su casa estaba... Además son símbolos vikingos, protectores para los niños, solo para que el demonio no los destruya. Ella aprendió todo eso, no sé en qué parte de un manual vio eso, y empieza a rayar la casa para proteger a sus hermanos. Ah, era como símbolos de protección. Sí, porque se da cuenta que el espíritu que la invade a ella puede dañar a sus hermanitos. Entonces tiene todos esos dibujos por todos lados. Verónica al darse cuenta que el espíritu estaba ahogado en este... Bla, bla, bla. Ah, no, acá ya te empiezo a contar la película, acá ya no les cuento más. Pero ustedes vean ahí más o menos cómo viene la mano. Si son de mirar películas de terror, ¿no? Es un género que no a todo el mundo le gusta. Lo interesante de esto es que es un caso real. Si ustedes buscan, están las imágenes del caso real y el desenlace del caso real también lo van a encontrar. Y después pueden ver la película, ¿no? Mirá por allá dice que en San Ramón jugamos una vez en una casa abandonada. ¡Maldición! Sí, no, no. Además es como que buscan todo, buscan todo para que salga mal. La última al salir de la casa cerró la puerta y automáticamente se abrió la puerta. Y adentro se escuchaban gritos, gemidos y llantos. Salimos corriendo. Pasaron los días y fuimos a ver la casa y la casa estaba derrumbada. Fue real, chicas, fue real. ¡Maldición! ¿Están seguras que la casa estaba cuando ustedes fueron? Acá en mi barrio, si usted escucha gemidos, no se acerquen, porque el espíritu le puede causar daño. Acá pueden quedar poseídos en la esquina de... ¿Cómo es la calle? Sí, acá el barrio es peligroso. No, pero si es una casa abandonada... No, esa casa siempre está habitada. Está peligroso, peligroso, porque aparte, viste que cerraron la puerta hasta... O sea, no había nadie adentro. Cerraron, se abrió y se escuchaban esas cosas y después pasaban y estaban derrumbadas. ¡Maldición! Bueno, este... Ah, poderoso el espíritu, ¿no? Sí, tenía fuerza para abrir la puerta. Le dijo, ¿qué me cerras la puerta, chiquita? Y derrumbar la casa. Sí, sí. Qué notable. Bueno, este... Pasaron de jugar al juego de la copa a vender escombro, viste. Claro. Se vende escombro. No, también derribamos su casa. ¿Cómo? ¿Cómo, señora? Venimos, jugamos al juego de la copa. Sí, mirá, compré un terreno, pero tiene una casa... Una edificación. Sí, voy a construir de nuevo. Sí, se lo derrumbamos, como no. ¿Qué día, tal hora, está? Llega el albañe y viene con una copa nomás. Con eso, deja para mí nomás. Dejado a mí que el espíritu hace lo otro. Hace el juego de la copa y después, dentro de unos días nomás, pasaron los días, dice, fuimos a ver y la casa estaba derrumbada. Listo. Quedó pronto. No gastá en gasoil, maquinaria que tenés que derrumbar. No gastás energía porque si no la tenés que agarrar con una maceta y entrar a darle a las paredes. Honorarios, nada, porque el espíritu no puede estar en caja, no puede cobrar. No le va a cobrar. No va a ir al Zunca tampoco. No le hace paro, nada. Nada. Sí, sí, va y va nomás. Y pasan los días y cae solo. Notable. Bueno, buen dato, Ebe. Muchísimas gracias por el dato. Ahí ya sabemos también. Y vamos a poner entonces en Bellamión oportunidades, se derrumban casas a domicilio. Sí, se derrumban casas a domicilio. ¿Dónde va a derrumbar la casa, Martín? Vamos a domicilio. Una casa rodante. Y sí, señor, si va a derrumbar la casa tiene que venir. Dice, busquen en Facebook terror al máximo. Ahí van a ver un hombre que jugaba a la ouija y mató toda la familia. Maldición. Opa. Debe ser un perfil de Facebook dedicado al terror. Claro, sí. Y ahí cuenta esta historia. Mirá, mirá qué bien, qué bien, ¿no? No, qué bien, no. Qué mal, señora. Qué mal. ¿Cuánto mal? Dios mío. ¿Por qué tanta maldad? Mirá por acá. Hola, Martín y Elis. Muy lindo programa. Saludos, Karen. Karen. Un saludo grande, Karen, que se fue allí. Contanos después cómo estuvo la compra, que se ganó el cupón de regalo del día del padre de la casa de los congelados. Es verdad, ¿no? Sí. Todavía no fui a probar la torta que nos recomendó tanto Karen, la torta de Choco, que no viene... La negra Ramona. La negra Ramona, que no viene específicamente congelada justamente de la casa de los congelados. Así que, bueno, todavía no hemos ido. Chocolate, chocolate, una bomba. Para las calorías que se necesitan cuando empiece el frío de vuelta, ¿no? Ay, sí. La semana que viene, Martín. Pero dice que nuevamente vamos a estar entre este tránsito, ¿no? Entre un veranillo y frío. Mirá, en agosto también. Sí, agosto también. No se están pronosticando. Mi garganta agradece. Ya estamos así. No sabemos, salimos a hacer calor. Adentro hace frío. Ya no sabemos más qué vamos a hacer. Daniel Agostini se viene ahora. Ahora se viene Agostini. Julio. Julio que se vino con todo este julio. Se vino más loco que nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble. No, no. Volvemos con la casita. Un viento como el de estos días. En julio es inédito, no me acuerdo yo. Pero esto más para un septiembre, ¿no? Esto parece más septiembre que otra cosa. Sí, sí. Que además es septiembre, es la época de remontar cometas por los vientos que hay. Y esto es un típico día de septiembre, ¿no? No, Martín, si salís con un día así, terminás con la cometa. Bueno, pero le das piola nomás, vas a tener que comprar tanza 0,80, ¿no? Y guante, guante con... Sí, te corta. Te corta, es como cuando sacás un partido de 40 kilos en el río, así con línea de mano, te corta los dedos, ¿viste? Ay, no. Cuando peleás con un dorado también, 0,80, fácil, como para remontar un barrilete o una cometa. Muy linda, muy linda. Es muy agradable escuchar música tan moderna y ese pop tan bien hecho. Creo que ya, no sé si ya lo escuchamos acá, pero creo haber dicho estas mismas palabras también. Hablando de bandas, las 12 vidas de Atenea estrenó Chocolate o Miel el pasado domingo. Es verdad que lo estábamos anunciando. Lo estábamos anunciando que iba a salir un tema nuevo y creo que esperamos uno, si no es para mañana o para el próximo, ¿eh? La promesa era sacar uno por semana de los seis que hicieron en la sesión otoño, lo que se llama. Todavía no lo hemos escuchado acá a Chocolate o Miel. Es diferente al que escuchamos el día que presentamos. Rosas de Cristal. Rosas de Cristal. Les había hablado inclusive del video que compartimos, el Metaverso 16, el sábado pasado. La introducción del video del Saludo de los Gurises estaba un pedacito de esa canción Chocolate o Miel, que es bien, tiene un grupo ahí, un funky espectacular, hecho espectacularmente por los gurises, sobre todo por la guitarra y el bajo. Las 12 vidas de Atenea lo buscan en YouTube y lo siguen en redes sociales también a los gurises. Yo ya los estoy siguiendo, esta semana ya me empezaron a seguir, ahí los estamos siguiendo, estamos atentos. Nos dejaron un lindo agradecimiento, nos dejaron. Sí, la verdad, gurises, felicitaciones, felicitaciones. Muy buen material. Banda de la Ciudad de 33, banda uruguaya, recomendada acá de Metaverso, al igual de toda la música que compartimos acá en el programa, que en algún momento les vamos a compartir el link que tenemos de la carpeta que hemos creado con parte de la música que se escucha en Metaverso, que se ha venido escuchando en Metaverso en estos 17 programas de la segunda temporada. Ay, Martín, ya casi vamos a ser mayor, el próximo sábado somos mayor de edad. 18, cumplimos 18. ¿Qué es que tenía? Cumplimos 18. Podemos salir a la noche. Ya podemos salir. Podemos salir, podemos manejar. Bueno, eso... Conducir, o sea, obtener la libreta, ¿no? Sí, de ahí a manejar es otra cosa, ahí son otros 500, Martín. Pero usted moto sí. Moto sí. Bárbaro. Moto sí, auto todavía no, voy a empezar las clases. ¿No hay necesidad? No, hay necesidad, sí. Pero tenés moto, ¿para qué vas? No, pero Martín, hay necesidad, sí. La comadre le presta el auto en caso de... No, pero siempre me reclama y me dice, ¿cuándo vas a empezar a manejar? Estoy cansada de manejar. Yo voy como copiloto y mirá que como copiloto no dejo dormir a nadie. Ah, sí. ¿Te imaginás? Se van domates, conversantes. Claro, siempre hay un tema, siempre hay una cosa, siempre hay un incendio para apagar. Para apagar y a llamar a los bomberos. Y hay que llamar a los bomberos. El copiloto. Es una aventura. ¿Tiene acceso a la radio? Obvio. ¿O la música la pone el que va manejando? No, 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 es el copiloto. ¿Estás segura? Sí. Pero... En mi caso yo voy de DJ, de copiloto, subo mate, charlo... Sí, tenés conocimiento de los gustos musicales del piloto. Claro, claro, claro. No, a veces ya cuando... Bueno, Marcia también puede dar fe que soy un buen copiloto. Hemos viajado horas, horas y ahí llegamos bien. Bárbaro. Aparte, fuera del departamento de Artigas. Sí, sí. Digo con Marcia, porque si es dentro del departamento de Artigas, obviamente va a estar sonando la radio. Claro, porque vamos monitoreando. La mujer tiene que monitorear, tiene que saber que está todo en orden. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la radio? Se cortó, se apagó. Seguro. Hay que dar instrucciones, hacer operaciones remotas. Ahí va. Directamente con la computadora de la radio, como estamos en estos momentos. Como en estos momentos. Nosotros manejamos de acá, manejamos de allá. ¿Viste cómo soy buena con el copiloto? Estamos saliendo, estamos saliendo. Estamos saliendo. Mirá, estoy manejando de acá. De acá está manejando. No, porque... Tenemos algunos trancazos. En un viaje largo, sí. O sea, un viaje que está fuera del departamento de Artigas, sos copiloto de Marcia, ahí ya va otra diversidad de música o de radios que va sintonizando a lo largo del camino. Claro. A veces sí, a veces sintonizamos alguna radio a ver qué está pasando en las otras radios, a ver qué... Hay una radio, fuera de lo que es la transmisión vía internet, No es que ahora no necesitas sintonizar o tener una buena antena en el auto porque... Directamente vas por internet. Vas por internet y con los datos, ¿no? Pero una emisora, la única emisora que vos tenés para escuchar a lo largo de todo el país en carretera sintonizando únicamente frecuencia modulada es la retransmisión en todos los departamentos de Radio Uruguay. La 1050M, que es Radio Uruguay, una de las cuatro emisoras del Estado, es Radio Uruguay, después está Radio Cultura, después está Babilonia y después está Radio Clásica. Esas son las cuatro emisoras del Estado Uruguay y la que tiene un programación más radial, quiero decir, no tan específica como los nombres ya de las otras, ¿no? Claro. Es Radio Uruguay que tiene todas sus retransmisoras. Acá en Bella Unión es la 100.1 en frecuencia modulada. Entonces, salís de Montevideo, podés salir escuchando en amplitud modulada, ¿no? Porque allá es 1050M. AM. Salís en AM. Ya supongo yo que por ahí, por San José, ya entras a agarrar en frecuencia modulada la retransmisión. Y ahí vas cambiando de frecuencia a lo largo de todo el país, ¿viste? Porque ya vas agarrando en FM. Claro, pero ahí tenés que tener toda la red. La red, sí, sí, sí. Ah, partí. Pero no, pero vos perdés en una, buscás y seguís escuchando el programa porque lo identificás en el movimiento del dial, quiero decir, ¿no? Que, bueno, ahora ya les digo, ni siquiera Radio supongo que escuchan. No, no, no. Ponen música. Tenemos, ponemos ahí Spotify y ya, y elegimos las listas y vamos cambiando. Y ya cuando tenemos algo, ¿no? De que ya cuando el regreso, que ya venís cansado, todo, bueno, va música electrónica. Ah, punchi, punchi. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, supongo que, ¿cómo se llamará un playlist para la ruta? ¿Música de carretera? Música de carretera. Vamos a buscar acá. Acá tengo varios. Ah, porque dice música para manejar en carretera. Claro. O sea, si usted va por un camino vecinal, esta lista no le sirve. No, tiene que ser solo ruta nacional. Sí, ruta nacional. Bueno. Pero, Martín. Mirá con qué arranca. A ver. Pero esta es uruguaya. Esta la hice yo, entonces. Martín, esa es tuya. No, a ver. No, pero pará. Mirá con qué empieza. Le voy a poner play acá. A ver, a ver. Solo para... Solo para... Pero, claro, ¿cómo no va a arrancar con carretera perdida? Sí, claro. No, pero igual yo voy... Así no vale. Tengo más lo internacional, ¿no? O sea, música para que vaya alerta al piloto. Va a haber la segunda acá, para que voy a poner la segunda. Piloto conmigo no se duerme. A ver, la sé. ¿Qué es eso? No. Ay, Martín. No, no, entendí, está lista. No, no. No, la verdad que... Yo no la armé, definitivamente. Con esa, ¿sabés qué? Paramos el auto, no bajamos, seguimos caminando. Voy a ver acá, me diste. Dice, ah, cumbia sobre los ríos, el viejo del sombrerón, la banda... No, esto es música tradicional... Mexicana. Mexicana, sí. No, 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 no. No, viste, esta no nos sirve. Bueno, de todas maneras, esto va a empezar a ponerse de moda, ¿no? Después del peso pluma, la música mexicana tradicional de banda... Las rancheras. Sí, la música de banda se va a poner de moda. Y los corridos. Y los corridos, ahí está. No, ahí hay un montón de cosas. Lo que pasa es que me había saltado el nombre, ¿no? Carretera, carretera perdida. Sí, pero... El algoritmo ya me midió, viste. No. No, esta no, esta no nos sirve, señoras y señores. Esa no nos sirve, no, no, no. Descartada es. Pará el auto, pará el auto acá y vamos a buscar otra playlist. Bajen al DJ. Bajen al DJ, te bajás, te bajás. Te vas. Te vas. Bueno, esta no sirve. A ver si aparece alguna otra acá. Música, no. Poné... Acá, viaje en carretera, dice esta otra. Vamos a ver qué dice. Viaje en carretera. Ah, bueno, está linda, mirá. El loco, mirá. El loco de... Sí, babasónicos. Esa es el track uno, vamos al track dos a ver qué sale. Ponele música, ponele play-le-rock argentino y listo. Claro. No sé, a ver. Ah, sin documento. Sin documento. Esos somos en la carretera, sin documento. Sí, señores, sí. Sí, sin libreta. Sin libreta. No, básicamente, todo rock argentino. Estoy viendo acá otra lista que nos salió. En estos momentos estamos, mirá, sí, los auténticos. Te voy a pasar alguna de las que escuchamos nosotros. Ah, esta es la otra. Todo rock argentino acá, mirá. Esta lista dice viaje en carretera. Ah, porque esta se llama viaje en carretera nostalgia. Por eso. Por eso. Ah, está, está. Este ya es para alguien que viaja con nostalgia. Con nostalgia. Señores. Bueno, se viene agosto. Ahora Agostini es todo nostalgia, más o menos, ¿no? Acá hay otra. Vamos a chequear esta otra playlist. Dice música de carretera. En este playlist dice... Va, 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 va. Bueno. Y nos sale... No, no alcanzo a leer. Pero vamos a ponerle play a ver qué sale. No, ya me dormí. Ahí ya me dormí. Ya, pará. No, no. Acá tengo una. Pone... A ver. No, esto es para... Esta te dejó tu ex y te vas de viaje, ¿viste? ¿Quieres ponemos música qué? Ponga car drive. Ah, pero se me vino en inglés. Car drive. Play list. Car drive. Car drive. Car drive. Car drive, eh, English songs. Play list. Este... O car drive playlist. Play list. Bueno, pará. A ver. Play. List. List. Fuimos al curso de inglés de paroinformática. Car singing. No. Esto es para ir cantando en el auto. No. Ah, vamos a poner estas. A ver, a ver. A ver qué vamos a cantar. Vamos a ver qué cantamos. En el auto de mitad verso. A ver qué vamos a cantar en la carretera. A ver. Ah. Una que sepamos todo. A ver qué sale. A ver. Esta que sabemos todos. Cantan en inglés ustedes a ver esta otra si saben. Money, money, money. Estaba esperando. Era esa, ¿no? Era esa. Claro, yo estaba esperando a ver con el money, money, money. Para, para, para. Money, money. Bueno, estas son todas para cantar. Pero en inglés, compita, ¿eh? Bueno. No me salió el car driving list, coso, coso. Ahí. No. No, no. Es este, mirá. A ver, que tienen un dibujito. Ah, un auto. Dice car drive playlist. Ah, los fueguitos, eso nos mata, ¿viste? Ah, bueno. Claro, porque le puso ahí unos íconos ahí el tipo que armó, ¿no? Entonces no. Insisto de vuelta, ¿eh? Aguante que pongo ahí. A ver, ¿qué otra tenemos? Mirá, car drive gear, solo para chicas. Sound to sign in the car. Need for Speed. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos trae, qué nos trae. Bueno, el Need for Speed tenía muy buena radio. Sí. El juego, el Need for Speed tenía muy buena radio. Y bueno, por ahí tenemos la playlist. A ver. Este, el playlist de Need for Speed, a ver qué sale. Need for Speed, es un juego de computadora. Y, vale, en ese ya es para ir rapidito, ¿eh? Claro, eso ya cuando salís, salís a la ruta, ya. Sí, 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 ya está habilitado los 110 por hora. Claro. Esquivando los radares. Sí, mansa. Ahí ya vas a las puteadas. No, y enderezabas todas las curvas, no te importa nada. El radar te sacó una foto. ¿Sabés qué? Selfie con el radar. Sí, selfie con el radar, puteando todos los camioneros. Y acá vamos. Pero no, de verdad es que es bueno la música electrónica o es bueno también la música que vos puedas cantar. Ah, sí, obvio. Te mantiene despierto eso, ¿no? Claro, pero llega un momento, por ejemplo, un viaje, ¿no? No sé, un viaje de siete horas. Y ya llega un momento que no querés cantar, no querés hablar. Entonces lo que querés hacer es poné música, poné música y ahí ya vas. Sí, 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 sí. Y va, va solo el auto. Después este, bueno, en este Need for Speed está buenazo, sí, me acuerdo. Aparte después estaban los, los, el juego GTA. GTA. Que vos elegías la radio también cuando subías al auto y tenía muy buena música, de verdad. Ah, mirá el Green Day. Green Day, a ver qué tenemos de Green Day. No vayan a poner esta música una vez que entren a la ciudad, por favor. Por favor, apaguen la radio cuando vayan entrando en el tribón. Sí, cuando vean que ahí cartel dice centro poblado o comienzo de zona urbana, eviten poner esta música, a ver, Skrillex con The Doors, qué sé. Es un capo el Skrillex, es un DJ. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, bueno, busque usted su lista, arme usted su lista, ponga este, los tiempos de salir con la carpetita de los CDs para entregarle al copiloto. Ahora, te digo la verdad, generalmente he visto más de una vez esa discusión, el que va manejando pone la música y ahora, más que nunca, porque los controles del audio vienen en el volante. Van en el volante, es verdad. Van en la misma, en el mismo volante, aparte de señalero y limpia parabrisa. Tenés para adelante, para atrás del track, el play y el volumen, todo. Tenés acá y el mode. Puedes poner Bluetooth, podés poner la radio del auto y simplemente cuando tu Bluetooth está sincronizado con tu teléfono inteligente, entras el auto, automáticamente se conecta y ya te pone el, o los Spotify o lo que sea. Ojo con los audios de WhatsApp. Ojo con eso, con lo que tenés conectado ahí con las llamadas y atender adentro del auto con todo audio. Sí, ha pasado, ha pasado. Claro. Se ha escuchado cada audio. Y vas con gente, y vas con gente. Y dice, ay, ay, ¿dónde se apaga? ¿Y dónde? No hay cómo, viste. Tirás el celular por la ventana. ¿Cuál era el botón de apagar? Entonces, claro, con más razón que el que maneja tiene el control de la música, ¿no? Y ahí, bueno, con esta modernidad de manejar eso, tenés más ahí todavía. Y después tenés las pantallas, ¿no? Si vas con buena conexión, vas viendo hasta el video ahí. No, pero el video es distracción, eso no es recomendable. Para que va manejando no se ponga a mirar el video. Ustedes de ahí que sea escuchar nada más. Claro. A mi favor, sí, claro. Y los que van ahí, bueno, pueden ir mirando tranquilamente. De todas maneras, a veces es compañía la música porque la charla puede estar buena. Depende de la duración del viaje y lo que haya para hablar, conversar, en fin, ¿no? Claro. Sobre el viaje, sobre cuestiones que van a hacer, en fin, organizativas ahí. Y después, bueno, deleitarse con la música. O sea, tengo un tema para escuchar. A ver, deleitame con un tema, Martín. A ver, ¿de quién? De The Doors, porque me acordé de The Doors. Con un tema que se llama Riders on the Storm, que son los riders, los conductores en una tormenta. Y no sé si es para un viaje. Esto es más bien un viaje solitario. Ah, está, ya no llevarías copilado. No, 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 ya tenés que ir de un lado a otro y de introspección, ¿viste? Aparte de ir conduciendo, vas meditando. Ahí va, ahí va. Mirá, de jugar a la Ouija, el juego, la copa, vamos a meditar. Vamos a meditar. Ahora vamos a meditar. Nos vamos de un plano al otro. Dejen los espíritus. Dejen los espíritus. Conéctense con su propio espíritu. Ah, Martín, tenés que reiterar la... Sí. Por acá reiterar la... Antes que nos olvidemos. ¿Qué? Están esperando en la audiencia. ¿Qué está esperando en la audiencia? Acá me dicen, mirá, hola Elisi, Martín, hermoso programa. Gracias. Gracias por darnos una buena compañía. Buenísimo. ¿Cómo es el nombre de la peli en hechos reales? Ah, la peli se llama Verónica. Es una película de terror española del año 2017 y está dirigida por Paco Plaza. Ese es el director español, supongo yo, con ese nombre. Paco. Tiene que ser español. Tiene que ser, ¿no? Ha contado a... Bien. Tano acá habla de los actores. Pero se llama Verónica, con tilde en la O como el nombre correctamente. Así se llama la película. Obviamente es española y es del año 2017. Y está... Es una recomendación de Metaverso en la tarde de hoy. Para mirar un cine que si bien no es el del cine terrorífico, que te va a dar miedo y que no vas a poder dormir. Sino que es... Cuenta una historia. La anécdota de un caso que fue de terror en la vida real, ¿no? O sea, no es que alguien, unos guionistas crearon esta historia. No, no. Está basado en un hecho real. Eso es lo más crudo de la película. No precisa asustarte, ¿viste? Claro, entonces sí, Tano. No se juega más al juego de la copa. Ahí venimos entonces a un viaje donde vas a tener tiempo de hacer kilómetros, carretera y hablar patus adentro, ¿viste? Para hablar conmigo mismo y decirte, ¡conmigo mismo! Con vos quería hablar. Con vos mismo quería hablar. Ahí está. Y de rato te mirás por el retrovisor, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo? Mirá, te acordás lo que te dije, que no te metieras ahí, bueno, ahora me vas a escuchar. Y ponés esta canción de The Doors, de creo que es The Lay Woman, sí, de su disco The Lay Woman, un clásico de los Doors, que se llama Riders on the Storm. Un clásico de esta banda que, bueno, para esa calidad, ese tipo de viaje que les planteábamos antes de presentar la canción ahí. Te cuento, Martín, que por acá parece que sí, parece que hay tormenta. ¿Acá? ¿En Bella Unión ahora? No, no sé qué está pasando. La Isla Maravilla está revolucionada. Ahora tenemos... ¿Cuál es la Isla Maravilla? La Isla Maravilla allá de Gato Manego. Ah, cierto. Tenemos acá, mirá, ya nos está mandando los informes, ahí te estoy pasando. Bueno. Que nos está mandando los audios, hablando del viento, la lluvia. Está complicada la cosa, está complicada. Ya está lloviendo en la isla. Está complicada la cosa allí en la Isla Maravilla. Isla Maravilla. Sí, 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 ya nos está pasando el informe por ahí, Gato Manego. Ahí, mirá. ¿Todos estos audios? Todos esos audios. A ver, a ver qué dice, a ver. Buen día, compadre. ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? ¿Qué atorventa? Levantó. Gran, puta. Ah. Falta 20 centímetros para agarrar a donde duermo. La cocina ya agarró el agua. Ah. Pero no, paró de crecer, güey. Paró, ¿no? Claro, el tipo está en ahí. Muy poquito. Está en una isla como... Tengo todo arriba de los árboles, las cosas. Cargué un poco para allá, pero... Arriba de los árboles. Las cosas dormí. Comé tengo acá en la isla, si no... Calculo que él va a empezar a bajar hasta así o no. Está agarrado. ¿Agarrado, compadre? Ah, a las 11 de la noche da el viento sur, compadre. Maldición. A las 11 hoy. Se lo tiró. Ahí sí fría. Mañana es garuba y luna y martes. Viste cómo estamos con viento norte. A las 11 cambia del sur nuevamente. Y ahí lluvia, dice. Pero sur por lo menos... ¿Sacaste mucho o no? No, no, no. Yo quedé allá de Guavillón. Mirá el laburo para venir con esos motocitos. Y claro, contra el viento. Allí estaba oscuro, muchachos. Y sí. Y me tiró 500 metros. Maldición. Saqué 50 kilos igual. Ah, bueno. La dejan negra la rena. Mirá vos. Y lo pescado es bastante en el... Buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda el hombre? Todo bien. Aquí estamos peleando con la correntada. ¿Viene la correntada? Sí, sí. Se viene la creciente, ¿no? Parece que está preparado. Ha crecido. En el parque ya está por el escenario. Vamos con 25 centímetros nos corre de aquí. Ah, la pucha. Pero parece que no... La estamos aguantando, ¿no? No se asusten. Sí, hay una tormenta, viento norte, ¿qué? Por favor. No, da para andar en el río, ¿no? No, no, está loco. Está difícil, ¿tá? Vamos a comer y vamos a acostarnos temprano. Sí, sí. Cuidado el agua, ¿no? Controlalo. Ay, menos mal que la hice alta la cama. ¿Qué categoría? Por las dudas, si el agua pasa por abajo. Sí, que corra el agua por abajo. Ahí cerca aquí de Belén. Bueno, que pasen bien. Chau. Estamos, estamos, estamos. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo anda el hombre? ¿Todo bien? Aquí le habla a Gato Manego. Es la maravilla. Ajá. Usted sabe que están escuchando la historia. Usted está ahí acostado, escuchando. Acá la Crescentes viene agarrando, ¿no? Sí. Ah, pero parece que está bajando, mi señor. No. Cada 25 centímetros nos corren, ¿no? Maldición. Aguantando aquí. Aguante, aguante. Sí, sí, ahora fui a la cama y tenían la culera abajo de la almohada. Vaya, qué susto me pegó. No, no hace nada, son mansitas. Son mansas, sí, pero el julepe. Se acostumbraba en el monte, yo hace 38 años que vivo en estos montes. Claro. Y usted sabe que yo vivía ahí en el monte Cuarenta, el puente para arriba. Sí. Todos los días venían al bar ahí en Cuarenta, de cerquita del pueblo, y me iba a las 12, a las 1, me iba. Y una madrugada me iba y cuando iba a entrar la boca, la picada ahí, me aparece una mujer de blanco, usted va a creer. Así volando en el frente, iba y venía y va. ¿Y cuánto cobraba? No me dejó entrar la picada, usted sabe, no, no hubo manera. Era un espíritu. Y agarré, me desistí, me acosté contra la revolver, aclaré al día, me voy, ahí estaba cerquita la boca, la picada entré, me fui, agarré mi lancha y yo tenía atada en la barranca, en la revio, yo vivía de eso. Y fui a agarrar, miro así la arreglo, ya se ataba un hueco, miro así escarbado, qué puta candor. ¿Qué pasó? Y usted sabe que, miro, así estaba la olla quebrada para arriba ahí, toda quebrada, ¿se ve qué? Usted sabe que, sí, esa mujer me desvió todo y el hombre sacó. A los años descubrí quién fue. El colega murió, Gabo, en el río volcó la lancha y usted sabe, murió en el río, ¿no? Digo, mirá qué cosa. Se la cobró. Sí, sí. Bueno, siempre jodí con él, digo, che, dame algo, me sacaste mi cosa, está bravo la rea, amigo. Jate, joder. Claro. Bueno, que pasen bien, chau. Gracias, Manego, ahí estábamos con esa información. Con esa historia. Claro, lo que pasa es que, yo pensé un agujero en la red, a veces una tortuga, ¿viste? Se enreda, empieza a maniar y maniar y corta la red, pero le agujerió la tortuga y la olla partía, obviamente fue un acto... De vandalismo. Premeditado, ¿viste? Y, ¿no? Como volvía del bar y iba saliendo de madrugada y una mujer de blanco, capaz que, bueno. Sí. Pero lo que pasa es que acá vas más arriba a Norteamérica y es la llorona, ¿no? Sí. Claro. Es la llorona. ¿Y no se la podrá convocar a la llorona en un... ¿Para qué, Martín? En una ouija. No. Para que pare llorar. No, no, señora. Y decirle, pare de sufrir. Pare de sufrir, pare de llorar, señora. ¿A qué le pasa? ¿Por qué llora? Los hijos, ¿no? Sí, porque perdió a los hijos, algo así fue. Perdió a los hijos, ¿viste? Ay, Martín. No me gustan esas cosas. Hay que poner, como es, un localizador en esos gurises. GPS. GPS. Ahora vienen, no usan batería, nada. Es un cosito que lo localizás desde cualquier parte del mundo. Lo usan en los vehículos. O sea, a ver, nene, vení acá. Nene, vení. Esto no te lo podés sacar. Lo usan en los vehículos y lo usan en las mascotas. Ah. En el collar de las mascotas, muchas veces, la partecita donde dice el nombre del perrito, ese es un localizador que con tu celular nomás ya sabes por dónde anda. O cayó. Firulais. ¿Dónde estás? Posiciones actual, localización actual de Firulais. Y te aparece en el mapita ahí. Eso le vamos a poner a los hijos de la llorona. Ay, Martín. Ay, no. Yo no juego contigo. Mirá, escuchá. A mí no me invita que yo no voy a jugar. Escuchá el trailer de Verónica, mirá. Ah. Policía, dame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y no destruyas lo que estás viendo. ¡Esaquí! ¿Sigue por ahí? ¿Hola? Esa era la llamada de los niños de la casa. Esa era la llamada real al 911. De los niños desde la casa. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la Tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Martín. La clásica de taparse bajo las sábanas, ¿viste? Yo tengo una técnica, Martín. ¿Sí? ¿Para cubrirse de los espíritus? No, para que no te de tanto miedo. Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. ¿Tú también notaste algo? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No mováis. Pero si estoy yo sola. No. No. Bueno, ese es el audio. Ahí no pusimos las imágenes tampoco porque... Este, no es necesario escucharlo. ¿No una técnica de qué me decías? Cuando es la película de terror, ¿no? Haces así, ¿no? Te tapás la cara. Sí, pero mirás así un poquitito, entonces te da un poco menos... Medio terror. Menos de terror. Entonces mirás así. Es una técnica infalible. Yo lo hago. Lo he hecho en el cine. ¿En el cine? Si estás en el cine también. Sí. Sí, lo he hecho. Lo pongo así y miro así. ¿Y ahí qué le da? Menos miedo de edad. Claro, ahí te da menos miedo. ¿Viste esa parte de eso? Pienso que vos sabés que va a venir algo espantoso. Sí, sí, sí. Entonces ahí... Cuando no te sorprenden de una que no sabés que es inesperado el... Claro. Entonces haces así, abrís un poquitito así, entre los dedos mirás. Claro. Y ahí te da un poquito menos de miedo. Es como cuando tu amiga... Es como cuando estás con tu amiga en el cuarto y tu amiga te dice, me voy a cambiar, no mires. Entonces vos haces así también, no mirás. No, Martín. No. Mirá vos. Así que eso es una técnica para no sufrir tanto terror. Para que te dé tanto raiva. Para que no te dé tanto miedo. Perfecto. Y la técnica de apagar las luces e ir corriendo al cuarto, ¿no? Cuando uno pone, le miró una película de terror, queda condicionado con todo ese terror. Sí, 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 sí. Y en el medio de la noche... ¿Por qué siempre, Martín? Después que termina, decís, está, voy a ir al baño, voy a tomar agua, voy a... Todo, cosa de que terminó la película, me tapo y duermo. No. Ahí estaba, mirá la ventana, yo estaba buscando la ventana, estaba ahí, mirá. Y te da sed, te da ganadir al baño. No, te da hambre. Te da hambre. Entonces, ¿cómo no? Y decís, este... Hay media hamburguesa en la heladera. No. Y te levantás y vas, ¿viste? Pero después tenés que volver al cuarto. Claro. Porque a menos que vivas en un monoambiente y se esté todo ahí a mano, ¿no? No, no importa. El miedo es el mismo, Martín. El cumpa de la isla tiene todo ahí nomás, ¿viste? Y encima alto porque por la correntada. Claro, porque ahora... Es la cama alta por la correntada. Pero tienes que volver a tu cuarto, ¿no? Y vas apagando las luces, es como que el espíritu no te ataca hasta que queda oscuro, ¿no? Sí. Porque si te ha prendido la luz, no te ataca el espíritu, ¿no? Y vas corriendo, te acostás y te tapás con la sábanas. Y es como que la sábanas te protege, ¿viste? No va a atravesar. Es un escudo impenetrable. No hay espíritu que atraviese. Pero viste que hay película. Te cinchan la sábanas, te dan vuelta a la cama. Te levantan el colchón. Perdón, señora, ¿qué película están mirando ustedes que le dan vuelta a la cama? No, Martín, la película de terror. ¿Esa es de terremoto la película esa? Sí, no, 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 he visto sí, he visto. Y vos sabés que me gustan las películas de terror. Ah, ¿sí? Claro, me gustan, sí. Me asusto, obvio, pero con esa técnica como que sobrellevo la película. Hay variedades, ¿no? Claro. Porque están las de asesinato, que hay mucha sangre y cosas. Bueno, esas así ya, viste, como la cabaña, que, viste, que son. Los martes tres. Claro, eso ya como que no, que la moto sierra, que esto, no, no, no. Sí, también. Pero ya esto así, tipo paranormal, sí. Ya, esa. La monja, los Warren, Anabel. Sí, los juegos de la copa. Anabel, la ouija. La ouija. Todo eso, sí, sí. La ouija de Cuca. Después está ese terror que es así, que tiene que ver con las cosas normales. No respiren. Y después está el psicológico, viste, o de que aparecen monstruos, quiero decir. Algunos que, monstruos del inframundo, que, no sé, un exorcismo que aparece. Por eso, esa del exorcismo, viste, como que está así. Esa que decís monstruos, por ejemplo, me hizo acordar aquella donde está, aparece el chacal, el... Ay, ¿cómo es que se llama esa? Que aparecen varios personajes. Ah, como es... Hel... ¿Cómo era? Que van apareciendo varios personajes. Uno de ellos, ahora que recuerdo, es el chacal. Sí, sí, de... Me sale Hellboy que no tiene nada que ver con esa película, porque es un personaje que, además, es un superhéroe casi. Sí, te iba a decir, es un osito cariñoso. Hellraiser. Que aparecen unos personajes siniestros del infierno. Sí. Y cada uno tiene su característica, ¿no? Ahí va. Como todo demonio. Ahí va, como todo demonio. Sí, Hellraiser es una película que hay estas deidades del infierno. Que una de ellas, una de ellas, yo a esto lo conocí por cómic. Yo primero conocí el cómic y después vi la película, bueno. Y en Hellraiser, o supongo que salió la película y a raíz de la película hicieron los cómics. No sé cuál apareció primero, o el huevo o la gallina. Lo cierto es que yo conocí atrás de cómic. Y después vi que había la película y, además, la fui a ver al cine. Y era realmente muy buena. Después no miré más. Hay una saga de esas películas, no la miré más. O sea, el hecho es que uno de los personajes de estos demonios, la persona que estaba construyendo la máscara de verdad, lo que iba a ser el maquillaje y la máscara del actor que iba a usar ese demonio, hizo toda una cuadrícula en toda la cabeza de ese modelo que estaba armando. Y le puso unos clavitos para marcar todo. Y no sé si fue el director o qué, lo vio y dice, está buenísima. No, no, no es así. Ya sé a la que te referís. No, no, así está buenísima. Y entonces quedó así. Se ahorró, se ahorró. Y está increíble porque es un ser que tiene toda la cabeza llena de clavos. Sí. Calvo, obviamente. Muy pálido, muy blanco este demonio. Y tiene todas esas... Póngale unos clavos de dos pulgadas, más o menos. Metidos todos en la cabeza. Sí, está increíble. Y quedó así porque era la prueba nada más que estaba haciendo la persona que estaba construyendo. Estaba haciendo la maquita. La maquita, exacto, eso. Y quedó así, y bueno, fue terrorífico, ¿no? Ese es uno de los personajes. Y esos son, es ese terror donde aparecen esos seres, ¿no? Sí. Específicamente que te imparten terror, ¿no? Después tenés la de, ¿cómo es? Los juegos del miedo, este... Los juegos del miedo, ¿cuál era esa? La del triciclo. La del triciclo, acá aparece el... Ah, ese es terror-tortura. Sí. Después... Bueno, hay infinidad, ¿no? Hellraiser, estoy buscando acá las imágenes. Acá está, mirá, este personaje acá. Quiero que aparezca en la pantalla acá para que se lo mostremos a la gente. En el 2, si le ponemos la ventanita, a ver si aparece. Tiquis. Ahí está. Quienes nos ven en... En Twitch, ahí lo estamos mostrando. Vamos a hacer acá, Tiquis. Ese personaje, ¿viste? Tiene todos esos clavos y como una ropa toda de cuero, negra. ¿Vos no sabés si es... ¿Vos no sabés si es este...? O de la banda esta que tiene la... Korn, me sale, pero no es Korn. Esta banda de metal que tienen estas máscaras, ¿no? Slipknot. 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 Sí. ¿Viste? Parece... ¿Vos no sabés si va a tocar en Slipknot o su personaje? Sí, es un personaje. Ahí está. ¿Qué es ese cine que tiene, bueno, esas imágenes de demonios terroríficos que encontramos en las diferentes modalidades de terror? Mirá acá este que interesante. Este como que es otro personaje también. Se desprende. Habrá aparecido en una de las sagas, ¿viste? Hell is another people. Es otra persona. Ah, bien. Está genial, ¿viste? Construido ahí ese personaje que estábamos viendo nosotros acá en la pantalla. Estábamos mirando ahí en la pantalla. Nosotros hablando de cine de terror en la tarde de Metaverso. 0, 91, 2, 24, 105. Ustedes nos dirán cómo vienen con las películas de terror. Por ahí hay alguna saga que le interesa o que ha seguido y que son realmente... Después está lo que se hizo mucho a raíz del cine de terror japonés, que están todos los remakes, ¿no? Del Aro, La Llamada, todo eso. Ah, es verdad. Son todas películas de terror asiáticas que después las hicieron en Hollywood nuevamente. Entonces están las dos versiones, que no sé para qué la hacen de vuelta, pero bueno. Bueno, en fin. Hay que vender, Martín. Hay que vender en nuestro idioma, dijeron y lo hicieron en inglés. Y esa saga también es un terror donde aparecen nuevos personajes que después se convirtió un poco como la mujer de blanco y la llorona y la que sale de adentro del pozo. Son todas más o menos lo mismo, ¿viste? Sí. Una mujer de blanco con el pelo largo que no le ves la cara. Y tiene unos movimientos espasmódicos. Acá, espasmódicos. Sí, porque se mueve de unos... Hace unos movimientos imposibles, ¿viste? Sí, es como la del exorcista, la primera de Linda Blair, cuando ella baja haciendo la araña. Sí, por la escalera. Sí. Increíble. Y qué mito se hace en torno, después en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el exorcista en la primera con Linda Blair. Linda Blair dice que estuvo para recuperarse. Después del personaje estuvo meses en terapia. La gente que filmaba, la gente que estaba en el set, por ejemplo, murió un camarógrafo de una manera muy extraña. Tiene accidentes como muy... Murió el camarógrafo, el que ambientaba, el... Climatizaba el ambiente porque viste que en el momento que la va a exorcizar... Ah, sí. Está como en el frío. Filmaban en cámaras de frío. Y, bueno, la persona que estaba haciendo toda la parte de la ambientación, todo, murió. Linda Blair tuvo internada, yo no sé si fue... Porque es vieja la película y ellos eran viejitos y ya se murieron. Y Linda Blair creo que fue una de las primeras películas que tuvo que hacer. Claro, porque era una niña. Era una niña, era una niña. Y, bueno, después de esa... de la primer, ¿no? Del primer exorcista, es que sale toda esta teoría de que quedó la maldición, de que quedaron... bueno, pasaron estos hechos de que murió uno, murió el otro. Linda Blair tuvo que ser internada, tuvo que ser tratada psicológicamente. Después de toda esta... de la filmación de la película. Hay cosas que no sé, ¿no? No sé. La gente dice, ah, no hay que meterse con... No sabemos, o le dan color a la cosa. Claro. O son cosas que suceden y después las conectan con eso, en fin. ¿Te acordás otra película cómica que también fue muy comentada en los años 90? Tres solteros y un bebé. ¿Una comedia? Una comedia. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás que fue súper comentada, no por la película, sino porque en un momento que están filmando, aparece un niño en el set de grabación. Sí. Entre... que es una de las escenas en la cual él agarra al bebé, lo levanta, se lo entrega a su mamá y ahí rapidito se ve que atrás, atrás en un paneo, un niño camina de una cortina a la otra. Ajá. Entonces dice que después que filmaron, que vieron eso, no había ningún niño en el set, no había... o sea, nunca hubo niños a no ser el bebé y los actores. Y después estaba toda la gente que estaba filmando porque no había niños de esa edad. ¿Y apareció en la película? Aparece en la película, búsquenlo porque está... No la editaron, no la cortaron. No la cortaron. Y cuando se estrenó, este... mucha gente empezó a comentar, empezó a comentar y ahí se veía el niño cruzando de una cortina a la otra. Yo tenía el VHS. Tenía... compramos, compramos el VHS. ¿No murió nadie? No. Ah, bueno. Lo curioso es que después, al tiempo después que filmaron, todos preguntaron por qué. Ahí dice que en el momento que se hizo esos apartamentos donde filmaron, el set de filmación, en ese edificio había muerto un niño de una manera accidental y ahí todo, una historia detrás de por qué la aparición de ese espectro o espíritu dentro del set de filmación. Porque además hay cámaras especiales que detectan no sé qué movimientos y después ves como figuras filmadas con esas cámaras específicas y por ahí algunos espectros proyectan su imagen a través de esas cámaras. No, en ese momento veías a alguien caminando de una cortina a la otra. Claro. O sea, no era un fantasma, veías que alguien caminaba. Cruzó ahí. Y ahí, después hicieron el análisis de la cinta y esto del otro y veían que era un niño que más o menos entre una edad de 10 y 12 años que caminaba de un lado a otro. Después de El Exorcista, una excelente película de terror muy buena, un clásico del terror inclusive del cine mundial. Han aparecido varias. Hace poco apareció una que relataba sobre la historia del exorcista del Vaticano. Ah, es verdad, es verdad. Pero después de la aparición de una película, todos tenemos un exorcista preferido que es Constantine. Ah. Ese que también es un cómic, Constantine, que hace rato amenazan filmar la 2 y que ya dicen que ya la están filmando. Yo eso hace años que vengo escuchando. ¿Viste que están haciendo la 2 de Constantine? Cumpita, hace años que me dicen lo mismo. ¿Cuándo la van a sacar? Claro. Con el Ken Uribs hace el personaje. Ya miré John Wick 4. Bueno, esa es de acción. Esa es de acción. Sí, con el mismo actor. Vamos a ver si va a ser la otra. En esta no le mataron el perro. El tipo ya anda exorcizando gente. Sabe ir y venir del infierno. El Constantine, que es un tipo que hace exorcismos. Creo que en ese sentido nunca lo supieron separar de Matrix, ¿no? ¿Todo tiene como algo que ver? Sí, pero igual es muy famoso por Matrix, obviamente. Claro. Por la del Omnibus con la Sandra Bull. Sí, máxima velocidad. Ahí fue su debut. Sí, hay una anterior que le era más gurito todavía. Pero digo, así a nivel taquillero, reconocido, todo. Con la película. Y después está toda la serie de Matrix. Pero esta, por conocer el cómic, también me encantó que saliera la película. Y está genial hecha por él. Y además, el Ángel Gabriel, esta actriz que es un fenómeno, es una craque. Ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un nombre re extraño. Y el demonio también tan bien hecho, tan bien hecho. Que bueno, esa la miré más de una vez, ¿no? Esperando la dos ya, voy, miro Constantine cada tanto. A ver cuándo sale la dos, por favor, gente. Llámese de memoria los diálogos. Y el tipo va y viene del infierno. Tiene pase libre. Tiene pase libre, sabe cómo comportarse. Tiene diferentes amuletos y armas y cuestiones para manejarse con todos los demonios que enfrentan. Y que exorciza de las personas ahí. Ese es otro tipo de terror también que involucra, bueno, cosas de religión y creencias. Igual que Verónica, la película que estamos viendo, ¿no? Que tiene mucha simbología de cosas antiguas. Acá en Uruguay no conocemos ningún caso de exorcismo, ¿no? Yo he visto, sí, en la salida de los bailes gente endemoniada. Ah, bueno. Posuida. Sí, posuida. Sí. Que le desentra a unos demonios. Sí. Los desmonios, señora. Inclusive, sí, los demonios rojos. Pero no solo en la salida de los bailes. A veces adentro los bailes también lo ven. Ah, sí, sí. En la pista de baile. En la pista de baile, pero mirá. Sí. No necesitan, más que exorcismo necesitan otra cosa, pero supongo yo que, bueno, liberarán toda esa carga, ese estrés que tienen en una pista de baile o en la salida del baile. Pero eso está bueno. En una pista de baile está bueno. Exorcizar. Claro. ¿Viste cómo dicen? Los malos momentos. Como dicen los brasileros, ¿no? Tirando unos pasos prohibidos. Y canta, quien baila, los males espantan. Claro. ¿Viste? Sí, 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 está totalmente permitido. Dije bien. No sé. Me quedó la duda, dije bien. Vos dijiste como dijiste en los brasileros y hablaste en español, pero vos está, yo. Yo dejo, después mirá mi video a ver si vos dijiste bien. En cualquier momento salimos hablando arameo, latín. ¿Quién danza y canta? ¿Quién danza y canta? ¿Quién danza y canta se osmali se espanta? ¿Qué espanta, está? ¿Está bien? Está bien, bien. Valeo, valeo, valeo. Te tomamos esa cita. Pasé, pasé el segundo nivel de portugués básico. Podés cruzar tranquilamente el puente. Bien, gracias, gracias. Hasta la barra llegás, no sé si. Hasta la barra, ¿grubayana? Capaz que sí, porque viste que están acostumbrados a atender a los argentinos, ¿no? También conocen por ahí. Bueno, pero no somos argentinos. Pero hablamos en español y ellos hablan en portugués. Y ellos nos dicen castellano. Castellano. O castellano. Ahí castellano, ¿cómo vay? Te dicen ahí. Sí, 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 los castellanos. Yo falo bien portugués, Martín. Ya, bueno, entonces, acredito en vosotros. Bueno, hoy va a salir a patrullar hoy o no? No, Martín, hoy no. Pau Patrol. Pau Patrol. No, 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 no. No, no. Eso, bueno, fallar porque, bueno. Sucedió. Sucedió, fue una casualidad, terminamos en un incendio y llamando a la policía y a los bomberos. Y Martín, mirá, acá tenía, pero no sé si se va a escuchar acá. ¿Qué se va a escuchar? Tengo una prueba de cómo. ¿Del evento? Yo tuve que dar una prueba. ¿Del suceso? No, tuve que dar una prueba portugués. ¿Prueba de vida? No, prueba de portugués. Alpussi, ¿no? La asociación de locutores. Ajá. Bueno, para Alpussi. Sí. Tuve que hacer una prueba y me pidieron en portugués. Mirá. Y, ah, y se me fue acá. Maldición. No, 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 esperá un poquitito. Ya está por ahí, la estábamos buscando. Acá. Y tengo el audio. No, el texto, el texto. Ah, ¿te dieron eso? Que me dieron en portugués, Martín. Maldición. Estaba complicado. Era de terror. Esperá un poquitito para que... A ver que lo vamos a buscar porque tenemos un texto que grabó con su voz para dar fe de que ella habla en portugués. Y para obtener su título tuvo que dar ese pasar. Ese desafío. Le enviaron el texto y lo tuvo que hacer para tener... Ahí, mirá. A ver, ahí lo escuchamos en portugués. Mirá. A ver como dice. No sé si se va a escuchar bien acá. No sé, no sé. Vamos a ver. A ver. Mirá el texto que me dieron. Ah, ¿verdad? Tiene muchos mecanismos de protección contra la perda de calor. Ah, ¿verdad? El hipotálamo funciona como nuestro termostato. Ah, ¿verdad? Un regulador. La piel, los pelos y el cabello limitan la perda, retiendo calor. Claro. El calor es un mecanismo que usamos con todo el metabolismo y el movimiento de los pelos como otra forma de mantener el calor. El calor, la actividad metabólica o uso de calorías para aumentar el metabolismo, la constrición evasiva de nuestro cuerpo, actúan para captar el calor... Tiene mucho texto científico. ...encontrae esos vasos sanguíneos para tratar de meter el calor en el interior del cuerpo. ¿Y qué le pusieron? 12. Sí, obvio, obvio. Pasé, pasé, pasé la prueba. Oiga, pero ¿viste el texto que me dieron? Fue como señora, desista, desista. No, era fácil. No, ¿viste todo lo que era? Pero lo ensayó cuántas veces. No, 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 lo podíamos leer tres veces y ahí cabina grabación. Ah, está, 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 una prelectura y después ya listo. Claro, claro, obvio, teníamos que estar preparados. Una toma y listo. Claro, entonces cuando me preguntaron cómo andaba con el portugués y como en español, le digo, mirá, además le dije así, ¿no? El portugués es mi segunda lengua. Vengo de la frontera, señor. ¿La de Bella Unión, Cupita? Artigas, Bella Unión, señores. Aparte, ¿quién no lo conoce al Michael? Un saludo a Michael. Un saludo al Michael. Y bueno, nos dieron, además los textos eran tipo aleatorios, ¿no? Te daban, tacataca, tacataca, tres veces, cabina, grabación, a ver cómo sale. Pero ¿y tenía compañeros del sur? Sí. ¿Y cómo les salió el portugués a ellos? No, 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 algunos eligieron inglés según el idioma que cada uno manejaba como secundario. Ah, podrían decir, bárbaro. Claro. Y entonces, después igual tuve que leer en inglés también, que hablé de buscar el audio. No, no, gracias, gracias. Estamos bien, estamos bien. No sé si nos va a dar el tiempo. Dejá, dejá. Bueno, pero, ¿viste cómo sé, Martín? Yo pasé la prueba. Yo hice prueba de portugués. Pasé 10, matemática. No, no. Tuve que hacer prueba de portugués. Está bien, está bien. No me creían, no me creían. ¿Cómo? Lo que pasa es que para nosotros es normal, ¿no? Para, ya yo qué sé. Claro. O a menos que seas de Rocha también, ¿no? Los rochenses te manejan el portugués de forma práctica, igual que nosotros. Entonces, está ahí, no me creían. Y bueno, señora, lea eso. Ahora tú vas a escutar. Ahora vos falás. Sí. Ahora vos falás mismo. Seguro. Y ahí le tocó fijar. Y ahí arranqué. ¿Cómo es? Grabá nomás. Listo. Dale, dale play. Y después pone play, exactamente. Bueno, hemos llegado al final, gente. Estuvimos acá junto a ustedes en la 105.5, en la 1250M, en Sexta Feira Radio. Hace ya cuatro horas, cuarenta minutos casi que estamos al aire en Sexta Feira Radio. Y estamos también ya, a ver si me dice por acá, cuatro horas en Twitch. Eso quiere decir que hemos llegado al final del Metaverso número 17 de la tarde de hoy. Aquí en Tele Metaverso, nuestro canal de Twitch. Llegando al final entonces, dejándolos con la programación de nuestras emisoras. Y por supuesto, invitándolos también a vivir el próximo sábado un capítulo más en el que llegaremos a la mayoría de edad, a 18 programas nosotros acá en esta segunda temporada. Bueno, acá Martín ya estoy preparando todo para ir despidiéndonos. Bueno. Creo que tuvimos un bache ahí en la radio. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, nos vamos. Yo ya voy a alargar por acá la programación. Seguro. Así que Martín, una vez más a todos ustedes agradecerles, desearles un muy buen fin de semana. Y gracias, gracias por acompañarnos.